Vamos a continuar con Goin Medieval, y va a ser este a lo mejor el último live stream de esta partida de Goin Medieval, pero la verdad es que está leyendo la cosa bastante bien, aunque también estamos jugando en fácil, que eso es verdad, pero se nos han unido un par de personas, hemos hecho un subterráneo que puede o puede que no valga para algo o no valga para nada, y está lloviendo, no recordaba que estuviera lloviendo, y he vuelto a olvidar cómo se controla la cámara para subir y bajar Es que es extraño para bajar el nivel, para ver, hay que darle hacia arriba en la ruleta del ratón, es raro pero la verdad es que quedó una cosa muy maja, y eso es bueno, y con bastante aislamiento y todo eso, ahora que viene el frío, bien, justo es lo que no necesitamos para el invierno, pero bueno, tenemos que probarnos para el invierno, y me sigue siendo extrañando que la gente se quede ahí flotando y esas cosas mandé a cazar tal vez demasiado, y sin embargo no voy a cancelar ninguna cosa de eso Lo que vamos a hacer es Lo que vamos a hacer es ver mis investigaciones porque necesito la fundición, se supone pero no sé si primero hacer el arsenal de madera para poder llegar a arcos que juraría que esto estaba antes arriba y ahora está abajo Herrería en principio no nos hace súper falta, la cocina la tengo investigada pero no la puedo crear, ¿verdad? Porque todo esto es porque quería hacer un hogar de estos de caliza y o debería tener más variantes pero no las veo que necesito caliza y lingote de hierro necesitamos la fundición para poder hacer un horno normalito no tiene sentido, una fundición debería ser más complicado de hacer que no una chimenea y el horno este lo creí todavía no recuerdo que podemos hacer así así carbón y ladrillos de arcilla Lo que queríamos hacer hoy es una muralla para defendernos básicamente porque la que tenemos es un poquito triste y todavía tenemos madera que recoger esas cosas y a lo mejor luego conectar el pasillo este que empezamos a hacer ponerle aquí un techo de madera y eso para que no puedan entrar por ningún lado y extender el bajo tierra hasta aquí a la montaña y conectarlo con la excavación que estábamos haciendo que la verdad es que la excavación que estábamos haciendo en principio nada más que nos da arcilla y aparte es una residencia de verano para cuando haga mucho mucho calor pero no sé cómo hacer que solamente se queden bajo tierra en el caso de que pero esto no me corre muchísima prisa lo primero es la muralla y cuando digo lo primero es la muralla quiero decir creo, o sea, esto lo recolecta él automáticamente pero estos árboles a lo mejor tenía que haberme buscado en algún sitio si se cortan automáticamente tengo que decirles yo que los corten porque tiene mala pinta y esto de los puntos de estado que están en cuarenta de ciento no sé cuántos ¿es malo? ahora tampoco puede ser bueno tener tantos árboles tan juntos no sé que deberían robar el oxígeno Mabel y Harrison tiene doma de animales ¿qué animales? si aquí no se pueden domar animales ¿cómo ha subido de nivel? ¿rezando? ¿eh? yo que sé a lo que íbamos ya digo, esto va a ser una partida de prueba pero lo voy a continuar más de lo que me gustaría en principio en la primera semana de enero no iba a hacer Going Medieval para preparar otras cosas porque en enero todavía es navidad y ese roño pero seguramente algún día sí que acabaré haciendo porque hay cosas que hacer y ver aquí todavía también haré superautopes algún día, es inevitable pero bueno, no serán live streams muy largos seguramente durante la primera semana de enero creo que todavía estamos en navidades básicamente pero a partir de la segunda semana ya vamos a hacer cositas así que eso pero bueno también tengo que decir que tenemos el Discord que necesito actualizar porque hemos creado un Discord nuevo para mundos distorsionados el segundo canal que nos dedicamos a mods y esas cosas y tengo que meter muchas de las cosas que he integrado en el nuevo Discord en el viejo Discord para la gente que no le interese y eso porque va a haber alguna integración entre Twitch solamente Twitch me temo no los live stream de YouTube y Discord así que para la segunda semana de enero lo dejamos ahí y continuaré con Pokémon Iberia que también lo tenemos super mega parado del infierno vamos a hacer cosas con madera que definitivamente no tengo mucha 120 algo es algo primer paso puerta de madera segundo paso pared de madera hasta aquí para que esta parte quede cubierta esto de aquí lo vamos a tener que quitar la pared no por favor la empalizada que no puedo seleccionar por motivo ah porque estoy demasiado bajo la almena estas dos como dije las iba a quitar porque vamos a extender la muralla hasta aquí adelante pero ya digo 5 de madera cada muro la puerta cuánto cuesta 15 las almenas cuánto cuestan eso hay una forma de saberlo no las encuentro ¿dónde estaban? no están en tejados ah se pueden crear partes de tejado interesante ah no se pueden crear tejados solamente inclinados por un lado nada me gustan más estos pero ¿dónde están? defensas mal momento para autoguardar aunque por lo menos sabemos que se está autoguardando 10 de madera por cada uno por lo tanto me cuesta 15 de madera cada parte que quiero extender yo la super muralla del infierno aquí que pone en el suelo porque esto queda más feo que nada pero como ya digo extender para allá y el acceso va a ser a través de la casa pero también pondré otros accesos secundarios después me tenéis que demoler esto seguro que ahora es cuando me vienen a atacar por el norte o ¿cuál es el norte y el sur aquí? por adelante pero ¿qué es lo peor que puede pasar? también tendré que plantearme poner a algún otro personaje a cultivar también ah sí es verdad el primer misterio de la vida todavía está creciendo se supone le voy a hacer caso pero ¿debería cortarlos? estos me dan 17 estos me dan 18 25 yo creo que debería cortarlos tiene pinta de que están empezando a no a descomponerse porque no tendría sentido pero como en el otoño a quedarse un poco desmejorados es que otros cultivos me pone madurando máximo de producción dentro de X con los árboles me lo ponía antes pero ahora no en otras palabras toma por culo lo voy a hacer me dan 25 me dan más que los árboles que están por aquí salvajes hostia no este me da 50 pero también pone que está creciendo y también por algún motivo ah maduro a lo mejor me tenía que haber esperado que estuviera maduro de hecho seguramente lo cortarían ellos mismos por su cuenta me da igual necesitamos madera ahora así que vamos a ello me han construido esto relativamente rápido buen trabajo aunque sigue estando expuesto a los elementos pero lo importante es para que se integre dentro de nuestra super muralla del infierno 3000 ¿qué vamos a hacer? ahora mismo hasta aquí un poquito más ah no un momento un momento un momento para vamos a tener que dejar algún hueco para que la gente pueda pasar de un lado a otro ¿sabes qué voy a poner? un soporte ya verás va a quedar va a quedar hasta medio bien puede no lo prometo pero tres huecos es suficiente para que haya buen paso voy a poner que lo había pensado también soportes de madera aquí y así puedo dejar una parte así libre porque mi idea era poner ya digo dos de ancho para poder pasar por aquí si hubiera necesidad la barrera debería llegar hasta aquí atrás luego también si si todo sale bien debería quedar hasta medianamente decente esto es un experimento que me he inventado yo con el arco del triunfo ahí incluido pero a ver como queda también necesitamos armas es que es que lo siguiente van a ser la verdad es que lo siguiente deberían ser trajes por si acaso pero la siguiente investigación van a ser armas yo creo o estructuras de adorno que no valen realmente para nada pero la gente imagino que le gustará arsenal de madera mesa de arquería tenemos mesa de arquería directamente con esto desbloquear a lo mejor no desbloqueo los arcos largos pero honestamente debería si quiero hacer una defensa en altura con barreras y con todo en la historia pero todo el mundo va a aprender a usar el arco quieran o no no va a ir nadie a cuerpo a cuerpo me parece va a ser mucho más seguro donde va a parar ya me he quedado sin madera como no puede ser de otra forma pues que deberíais estar haciendo os daré una pista corta esto y la mesa de arquería que va a hacer falta madera por supuesto ¿no? ¿no debería hacer carpintería antes? parece que no banco de madera ¿dónde crearemos? ¿sabes qué? puedo integrar en la muralla un pequeño edificio para la carpintería para las cosas defensivas arcos almacén de arcos y almacén de armaduras o algo así si hiciera falta en cuyo caso no sé si extender esto un poco más pero que no tengo madera tampoco para jugar mi plan esto tiene 3D ancho no va a quedar super mega guay pero bueno da igual es poner suelos aquí de madera también o sea aquí me voy a tener que esperar ¿sabes qué? tendría que haberlo puesto si quiero que se alineara con esto un paso más atrás porque aquí no voy a poner defensas internas es tontería esto va a ser un pasillo ah pues ahora tal vez debería sí que debería poner sí que debería poner una línea para que quede mejor es la estética lo que importa ¿no? la utilidad así que tendré que poner más murallas y por tanto gastar más dinero fantástico ¿cuánto cuesta poner un suelo? que lo he olvidado dos de madera por cada uno vale no es super caro ya digo voy a poner aquí suelo para que puedan caminar y venir hasta la zona defensiva que debería empezar a ir haciendo también si es que mejor ahora que después pero voy a echarme un poco más atrás de lo que decía que iba a echarme aquí mi idea es que ya digo esto ya sería la la barrera defensiva y aquí tendría que haber escaleras para subir y aquí otras escaleras también para poder acceder con relativa facilidad y ya digo hacer un perímetro y esto va a ser mucha más madera que gastar bien oye ¿cómo va la matanza de ciervos que estaban por aquí rumiando? y lo había olvidado no sé qué fue de ellos creo que estaban en la punta del mapa la última vez que miré tenemos cadáveres de ciervos porque yo aquí no veo cadáveres y como ya digo tenemos que acumular comida para el invierno parece que tenemos pero no te puedes fiar creo que tenemos en principio deberíamos ¿qué estáis haciendo? cultivar no sé qué ¿estás replantando el árbol antes de cortar el siguiente árbol? ¿crees que no sería mejor cortarlo todo de una ¿sabes? y luego ya replantar a lo mejor tengo que poner una persona que se dedique a cultivar y otra a recolectar puede ser por eso creo que está separado en los trabajos en dos sitios distintos cosechar y podar y cultivar porque el siguiente que se una espero que sea bueno con las yerbajos y plantas y eso ¿ves? pero es que mira coge uno y luego creo que va a ir a replantar no está cogiendo un árbol y construyendo construir tiene prioridad contra coger posas y no me parece bien gerbaga tú eras la que valías para todo ¿verdad? y por para todo quiero decir tienes muy poca poda si podo contigo a lo mejor la lías maybe es la cazadora me va a ir como se quiera pronunciar jo tío sois muy malos y tiene prioridad cazar si yo le subo esta prioridad de podar no le va a hacer ni caso porque está cazando temporalmente vas a podar un momentito necesito esos árboles luego lo cambio si es que estas cosas hay que irlo cambiando de vez en cuando cuando tienes mucha gente lo puedes poner básicamente en automático que todo el mundo haga lo suyo y tú te preocupas en tus cosas pero mira que bonito va a quedar y el acceso este hasta vale para algo pues mandémosles hacer más cosas para que hagan menos cosas suelo voy a necesitar suelo de madera por aquí porque no me habéis porque no habéis construido el hueco este que queda aquí muy feo y esto no va a ser ideal pero es que va a quedar más bonito así que vamos a poner esto así y no tenemos madera para hacer nada ya lo sé ya lo sé lo tengo en cuenta pero aún así no pienso no hacerlo honestamente podría poner otra línea de madera para poner otra barrera aquí al otro lado para que quede más bonito pero no no merece la pena no estamos defendiendo aquí dentro de absolutamente nada pero es para que haya una continuidad con el edificio con el edificio este es literalmente no vale para nada eso hey madera con un poco de suerte estarán podando parece que no las cosas de podar voy a poner suelo de madera aquí también supongo para que no se quede eso a la intemperie aunque no pasa nada porque se quede a la intemperie no se vayan a caer en el burejo Adam me sigue encantando cómo construyes las cosas desde los sitios más incómodos para construir las cosas súbete arriba y construyo como la gente normal no desde abajo vale Mabail está talando árboles eso es buena cosa y el resto de gente honestamente no sé qué estáis haciendo tener hambre buen trabajo pues come supongo que no les gustará atuendo feo ya debería tal vez hacer un taller de en lugar de hacer una increíble muralla gigantesca porque ya digo quiero que llegue por lo menos hasta esta altura y por lo menos hasta aquí atrás aunque tal vez podría utilizar la montaña como defensas naturales y llegar hasta la montaña y la parte de atrás ¿sabes cuál es el problema? que es que la gente puede spawnear en esta zona de aquí atrás pueden aparecer enemigos detrás nuestro directamente eso va a ser una putadilla puede que incluso tenga que quitar un poco de la zona de cultivo de árboles para dejar sitio a la muralla y rodear todo si quiero estar extremadamente seguro pero eso va a ser más madera que la que hay en el mundo o sea que sobre todo porque la quería hacer así a lo grande ya veremos aún así no voy a cejar en mi empeño de innecesariamente gastar materiales porque sí sin realmente mucho motivo pero mira como qué bonito va a quedar el arco copón eso no lo tenéis en cuenta que no muy fácil es quejarse pero muy poco mirar qué bonito es el arco del triunfo para pasar ahí y la entrada al subterráneo con techo y todo ahora sí necesitaría hacer un taller para que la ropa de la gente no sea tan patética mover las armas a lo mejor aquí a una zona defensiva que no sé cómo integrar podemos hacer un pequeño edificio así en plan torre nah si toda esta zona va a ser súper para los arqueros no me hace falta pero me lo haré una torre con las armas ahí que las cojan y suban por ahí arriba y ya puedan avanzar a la muralla podemos hacer una torre defensiva jo tío quiero hacer muchas cosas y poca madera claro que luego las puedo hacer de arcilla o piedra o algo en plan castillo porque por lo visto se pueden hacer castillos ahí a lo tocho con piedra y eso y a lo mejor dejar mi mampostería así al aire tampoco es la mejor idea con la lluvia con ladrillos de caliza tiene que ser con lo que se hacen la defensa de madera mejor que nada es además para que me vengan cuatro mataos con cuatro arcos no mentira con cuatro lanzas y un tonto con arco tampoco hace falta tanta defensa pero y lo bonito que queda y aquí no va a entrar ni diox bueno hablemos de por ahora voy a construirlo aquí sin mucho más sentido mesa de arquería tenemos el espacio justo me sirve luego ya digo tengo que poner unas escaleras para subir aquí arriba y tal para defender tal vez lo he puesto un poco en medio eh que es lo peor que puede pasar me gustaría tener ya digo todo armas de distancia ¿cómo va la super poda? ¿y esto lo estás replantando al final? los abedul cuando maduran dan 55 definitivamente los tiene que haber dejado crecer más para la próxima los dejo crecer más sabéis que es mentira o sea es completamente mentira me construiré alguna otra cosa de madera una pirámide de madera o algo así solamente para gastar y tener que cortar más árboles deforestar es el auténtico arte y vamos a deforestar todo el mundo ¿veis todos estos árboles? pronto ya no habrá ninguno y estarán todos en alguna cosa súper innecesaria ¿dije de hacer alguna otra cosa? bueno a lo mejor poner sillas de verdad en nuestro bar barra lo que quiera ser que hicimos aquí abajo también quiero quitar esto cuanto antes y poner una chimenea que quede ahí más bonito y a lo mejor decoraciones tontunas que no tengan ningún sentido pero la gente esté más o menos feliz que no me estoy fijando ¿sabes? cómo vais de felices a le usa está regular solo porque tiene un atuendo feo comió en una mesa le gusta bien desesperadamente sedienta ah lo sé bebidas alcohólicas si las creamos pero planté cebada y claro la cebada está sin cultivar te vas a tener que esperar me parece pero podemos poner vamos a hacer un poco de grosella digamos 10 y luego ya hacemos cerveza de malta hasta que tengamos 15 somos pocos tener unos cuantos recursos cuando tengamos vale mira la gente lo está ah a le usa inmediatamente ha dicho alcohóol fantástico todos borrachos en cuanto le hemos dado la oportunidad ha dicho alcohóol 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 y así no me vais a construir nada pero oye qué más da ¿quién más tiene alguna necesidad así que no sea simplemente que queréis emborracharos maldita sea los atuendos son feos deberíamos hacer el taller de ropa pero no habéis visto ni muralla joder que no lo queréis todo queréis estar vestidos como personas cuando solamente sois herramientas de construir murallas también podríamos seguir poniéndole pisos al edificio ya lo sé además lo podemos poner de forma escalonada y hacer otro piso aquí más pequeño y otro más pequeño hasta que ya digo los juntemos con otros cuatro y hagamos una pirámide de madera proyecto para el futuro con un super y podemos hacer más pisos subterráneos ¿por qué no? que yo sepa si hay límite pero aún caben aquí tres subterráneos o cuatro más por poder está la gente cortando árboles menos mal y miradlo lo ha replantado sí cuánta madera habremos gastado aquí que no tenemos ni suficiente todavía y por altura hay 16 niveles de altura y esto es el nivel 6 podemos poner 10 pisos de altura y 6 subterráneos entonces creo no está mal tampoco no me tientes que lo hago ahora dame tres o cuatro años y luego también habrá que ver a lo mejor pongo un ala nueva en la sala de investigación porque luego hay nuevas investigaciones que hacer y como he emparedado todas las paredes de libros la expansión va a ser un poco complicada pero bueno ¿sabes qué? vamos a quitar los tejados están un poquito en medio esto es ver el tejado esto es no ver el tejado estoy viendo el tejado me estás mintiendo bueno se medio oculta ah mira puedes ver las salas que detecta como salas qué curioso indicadores de objetos me cago esto lo estuve buscando el primer día y pensaba que no esto es mejor tenemos comida tenemos material que se divide en raciones y crudo los libros están bien medicinas tres me gusta más esto de los recursos así ¿cómo es que no lo vi el otro día? vale tenemos demasiada comida en crudo y demasiadas pocas raciones ¿por qué no estáis cocinando? porque solamente he puesto hasta 20 que no es mala cosa porque la comida de aquí es más perecedera palabras ¿cómo funcionan? voy a poner 30 sin embargo para que no falte y sobre todo porque tenemos muchísima comida en crudo o sea que demasiada más que demasiada pero así puedo ver porque la verdad es que de esta otra forma ¿cuánta comida tienes? de un vistazo yo qué sé así es más fácil de ver porque la comida es extra importante más que los materiales ahora hablando de materiales me gustaría ver mi madera vale lo pondremos así textiles tengo mucho pero ya digo no estoy aprovechando vale ya decía yo que esto era una cosa muy necesaria que no encontré el otro día y digo jo ¿cómo es posible? bueno cocinar ya cocinarán cuando eso sigamos cortando órboles a casco porro y a construir suelos ¿qué día llevamos? estamos en el día 4 de otoño son 12 días por mes en Ringwald tiene sentido porque es un planeta alienígena aquí un poco menos pero vale las estaciones solamente duran 12 días bien pues me gustaría priorizar esto pero no sé si puedo si puedo Adam prioriza eso porque querría empezar a hacer arcos que seguramente me cuestan ah ya estás en ello que seguramente me van a costar madera también pero bueno que lo vamos a hacer y me he dado cuenta que pueden caminar aquí aunque no ponga suelo pero hombre la verdad es que el suelo queda más bonito más mejor pondré suelo nada más que por aparentar ¿cómo que no tienes madera? tienes madera para hacer esto pero no para tú eres tonto Adam te he dicho que construyas eso Adam me da igual que no tengan recursos disponibles se están cortando árboles aunque ya digo a paso burra porque a lo mejor he plantado más árboles de los que debería también pero meh ya no lo voy a quitar ya se va a quedar así cazar ese ciervo no sé cuántas instrucciones de cazar tenemos por ahí por cierto ya que tú ya no estás cazando estás talando árboles bueno da igual prefiero que tales árboles aún así necesitamos más gente otra cosa que no he hecho y puede que necesite hacer eventualmente puede que este sitio sea un buen sitio para hacerlo una prisión si esto es como ringworld y por ahora ha sido bastante como ringworld voy a poder atrapar a la gente de hecho otra indicación que tengo es que además de puertas de madera puedo hacer puertas con rejilla que permite atisbar aquí al otro lado antes de abrirla esto tiene pinta de desparacer una prisión si esto fuera ringworld puedes capturar a la gente si no la matas que por ahora no hemos tenido éxito hemos matado a todos aunque solo han venido 5 puedes capturar a la gente y a base de comerle la cabeza se pueden unir a tu a tu colonia esa sería una forma de ampliar nuestro número de gente vale podemos hacer arcos cortos me da igual que sean cortos tenemos la ventaja de altura y somos 5 dos personas tienen ya arco uno de ellos arco al arco ame 3 arcos que necesitamos voy a suponer que madera ¿verdad? no sé cómo veo los recursos podemos desmontar objetos para obtener madera ¿qué tipo de objetos? ¿qué tipo de objetos? pues debo tener algún arma de madera aquí tirada ¿no? que no las quiero usar lanza de madera espada corta de hierro coño es de hierro y vara endeble dos de esas cosas las puedo desmantelar ¿qué es esto? ¿quieres cortar árboles? si war se acercó con las manos abiertas y una amplia y cálida sonrisa si war quería saber más sobrecomo impronunciable y estaba más que dispuesto a ayudar lo único que necesitaba era un lugar seguro al que llamar hogar no tengo camas pero por otra parte ¿sabes cortar árboles? ah eres un buen herrero no necesito un herrero ¿sabes cortar árboles? así mando a la otra a cazar o viceversa necesitamos un arco nuevo hola cuéntame más sobre ti botánica 13 que interesante concepto ¿dónde mierdas has aparecido y dónde está no me gires la cámara que me pierdo lo primero es lo primero gestionar todo el mundo va a llevar arcos y nada de escudos solo arcos si tú tienes largo alcance porque tienes eso puesto los cascos sí cualquier casco cualquier cosa cualquier armadura maravilloso ahora sí perdona ¿a qué te puedo poner a trabajar a ti? pausame un segundo aunque tampoco que esté la gente haciendo nada pero es que ¿se te va bien curar? me da igual todo el mundo tiene prioridad curar reposar debería ponerlos en dos para que la gente no se quede exhausta cazar puntería siete la otra tiene mejor puntería te has librado de podar felicidades tú vas a podar y el otro va a cosechar pero tú vas a priorizar cultivar ¿cómo ponemos esto para que tenga sentido? dos pero esto en uno y cuando no haya nada que plantar haces de herrero y de carpintero y de sastre aunque tenemos otra que es sastre también pero es investigadora principalmente y siempre va a haber cosas que investigar por lo tanto tú vas a hacer los trajes ella va a investigar y transporte siempre es una prioridad pero más para estos dos mamarrachos ok me vienes cojonudamente bien honestamente que ni caído del cielo ahora producir un arco más y podíamos desmantelar dos movidas porque teníamos cosas para desmantelar de madera así que fuera fantástico todo se puede manejar la gente cuando le he dicho que cambie las cosas que lleven equipadas lo normal es que suelten los objetos en el suelo y cuando digo lo normal quiero decir así lo hacen en ring world o sea voy a suponer que es así y parece que es así la gente suelta las cosas ahí en el sitio míralo todo en el suelo ¿por qué no? esto se puede desmantelar ese escudo necesito madera de todas las formas posibles ah sí una cama te puedes dormir en la residencia de la cueva ¿quieres dormir con alguien? hala y pongamos otro aquí por si quieren cambiar de sitio de vez en cuando aunque ya podría haber hecho camas mejores 40 de madera ande que os den a dormir en el suelo de hecho porque no se puede pero en ring world hay una acción para poner literalmente una zona de dormir bueno es una zona que cuenta como cama aunque estés en el suelo literalmente tirado es como anda que camas ni que camas a dormir al suelo literal que eso hace mucha falta cuando tienes que curar a alguien así en zona de guerra pero bueno eso no es ni aquí ni ahora habéis construido la muralla ¿cómo es eso posible? y tenéis madera voy a dejar que corten un poco de madera que tengan un poquito más pero hay que seguir avanzando con nuestra construcción que no vale para nada oye pero y si si ya digo mi idea es esta por si no quedaba super claro porque digo yo que es la única forma de poder hacer que la gente esté aquí su vida ¿sabes qué? no hacía falta que todo esto fueran mientras la integridad sea 3 o 4 o 2 podría dejar sitio y tener un poquito más de espacio y gastar menos materiales podríamos poner igual que aquí refuerzos pero detrás una muralla de madera seguramente lo haga así en el futuro un bloque de madera 3 espacios bloque de madera 3 espacios eso debería ser más eficiente bastante más eficiente que el super mal gasto del infierno que estoy haciendo aquí aparte que nos dejaría un poquito más de espacio para las cosas y podría esto meterlo ligeramente dentro y va a quedar todo chulo que le den vamos a hacerlo aunque cuando destruya esto creo que los recursos los pierdo de todas formas pero cualquier oportunidad para que se nos hunda el chiringuito este encima es bien recibida siempre tala ese árbol que está en medio gracias tenía que haberlo hecho así es mucho más eficiente donde va a parar incluso aquí puedo dejar más huecos para que haya más libertad de movimiento y mucho más abierto todo y más bonito pero eso se va a quedar así así porque me da pereza quitarlo pero no me doy cuenta claro que las vigas sirven para cosas ya verás con las vigas va a quedar todo chulo y puede que sí puede que no quién sabe la culpa es del nuevo seguro si guard echemos la culpa de todo a partir de ahora y ya está cortarme este árbol y tenemos gente para recolecta pero la gente pasa un montón de recolectar cosas oye ¿qué necesitamos aquí por cierto? carpintería ok ¿quién es nuestro carpintero? ¿tenemos un carpintero siquiera? sí guard te tocaba hacer eso vale que estás cosechando pero después te pones a hacer arcos necesitamos arcos muchos arcos nos han venido a atacar nada más que una vez y tampoco ha sido para tanto pero aún así paranoia paranoia súper paranoia vamos a necesito espacio vamos a hacer súper defensas impenetrables ay dios la pira se va a quedar fuera me parece a mí cazarme a eso ¿dónde está Leusa? no Mavail tú eras la cazadora ¿no? te quité de podar ¿qué estás haciendo? comer no juegues al bayón malditos dos horas libres después de despertarse oye hablando de todo eso ¿qué haces? que no estás con trabajo obligado y dormir está bien así de hecho no tenéis por qué dormir tanto no sé si por defecto aparecen con estas horas de sueño o sea que no parecen súper infelices porque no hayan dormido los vamos a dejar así ligeramente más horas para que trabajen y nada de rezar estúpidas dos horas ¿quién me manda a darles libertad? a trabajar todos vale parece que esto puede o puede que no se vaya a hundir pero la idea es viga de madera viga de madera y así gasto ligeramente menos vale que creo que al haber demolido las murallas no recupero mi inversión pero bueno que le vamos a hacer uno dos tres huecos tres huecos así podemos expandir un poco antes y nos cuesta menos recursos se supone y otra cosa aunque me va a quitar la cola de producción ¿podemos reubicar esto aquí dentro? dime que podemos reubicar esto aquí dentro maravilloso me cago en tu padre bueno reubícalo aquí cabe estupendo podemos poner estaciones de trabajo aquí en la muralla integradas aprovechando el espacio al máximo que ni he hecho aposta me encanta va a quedar niquelao y si pones suelo para poder caminar a lo mejor tampoco pasaba nada ¿sabes? me va a quedar una muralla recojonera falta hacerla y tener la madera para ello pero parece que estamos encaminados ¿qué es lo peor que puede pasar? yo solo digo que creo que todavía no se pueden no pueden ocurrir incendios porque todas nuestras cosas son de madera y o paja pero cuando lo acaben metiendo en el juego podemos salir ardiendo super guay y eso va a ser para verlo también bueno 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 ahora la cosa es decidir hasta qué altura quiero extender mi reino por lo menos hasta aquí hasta la altura de la pira y por lo menos hasta aquí hasta la altura de este árbol aproximadamente el cual no puedo cortar por motivos o tal vez sí pero no aparece el símbolo y ya veremos qué hacemos con los espacios que tenemos pero todo esto que está aquí fuera va a estar en sitios bajo techo para poder producir ligeramente mejor al máximo por ahora pueden estar las cosas ahí fuera tampoco las estoy usando a lo mejor los edificios religiosos también no pasaría nada si los tuviéramos bajo techo por si llueve o nieva caen chuzos de punta caen rayos o alguna cosa de esas pero si les cae un rayo en la cabeza pueden pensar que es un milagro o algo así ¿no? eso no sube la fe sea como fuere a ver si me movéis esto mamones voy a tener que hacer una pausa de 5 minutos ahora volvemos ¿me atrevo a dejar el juego corriendo? no la verdad es que no soy un cobarde de hecho voy a guardar por si acaso volvemos en 5 minutos ahora vengo perdonad vale ya he guardado ¿no? vámonos dame un segundo vale ah quitar la pausa lo podía haber dejado corriendo pero bueno si tarda nada un minuto tener una cosa que hacer aún así seguiré jugando en modo lento hay una cosa yo juego ring world y similares en modo lento casi siempre llega a una altura en cuanto sabes lo que tienes que hacer ah pero vamos a ver ¿qué hace toda la familia de bambi todavía vivos? tengo comida casco porro no me hace falta pero aún así eh que nos han venido a visitar ya varias veces tienen los cojones cuadrados yo siempre juego un modo lento puede ser desesperante porque en cuanto juegas un poquito al juego este lo pones en modo rápido o por lo menos la velocidad media no yo rara vez subo la velocidad es siempre así ah no y les envío a hacer demasiadas cosas a la vez por lo tanto nunca saben lo que tienen que hacer y tardan más en hacer las cosas porque no es nada eficiente pero aún así es mejor ponerlo en modo lento y quejarme de que no están haciendo las cosas rápido que ponerlo rápido y decir oh no mierda me he saltado a hacer algo vale oh investigación disponible voy a ponerlo un poco más rápido pero que no se repitirá así podemos haber hecho más cosas fabricación de arcos 2 la verdad es que seguramente necesitamos la fundición creo que me hace falta la voy a desbloquear y no la voy a utilizar nunca posiblemente pero sí porque necesitamos esto va muy rápido no lo comprendo fabricarme la fundición ¿dónde está la fundición? y a lo mejor un barco de carpintería que no sé si me hace falta en otro hueco me encantan esos huecos ¿dónde está la fundición? horno de fundición al fresco ahí mismo y ya veré si necesito eso para hacer la cocina porque me gustaría hacer la cocina y tener ya el edificio terminado a falta de poner las camas de verdad y eso que la gente estará más cómoda y ganará más felicidad y todo el rollo moverme esta cosa trabajar tenemos 200 ya crónicas a ver cuánto espacio nos queda nada todavía queda espacio pero ya llevamos la mitad llena no necesitamos hacer ningún área de estas más grande tenía este área solamente para oh dios la medicina y qué tipo de y comida vale necesitamos almacenar nuestra medicina en algún sitio mejor una especie de hospital es otro edificio o por lo menos habitación grande que se suele hacer también o sea de alguna desgracia necesitamos que mucha gente con camas guays con suelo aislante bueno ya digo estoy hablando de ring wall y con las medicinas a mano y las medicinas definitivamente deberíamos almacenarlas en un sitio donde aguanten más tiempo véase podemos poner una estantería aquí de hecho otra cosa que teníamos que hacer es ver cómo podemos almacenar la bebida alcohólica para que esté también así a mano oh dios mío no puedo pensar va demasiado rápido ha durado dos minutos el invento voy a poner que pueden almacenar aquí la medicina también por por tenerla en un sitio fresco y aquí no se pueden almacenar bebidas alcohólicas ¿verdad? ¿qué ha pasado? ah creo que se le ha rebotado un ciervo de hecho está siguiéndole atacando no puedes ale usa tú desde cuando cazabas pensaba solo cazaba la otra podéis vivir pero tres o cuatro sí que os voy a cazar ale usa ¿no deberías matar al bicho antes de huir de él? ¿tú sabrás? ¿tú sabrás? de nuevo nos quedamos sin madera pero todavía quedan árboles menos mal he perdido el hilo de lo que estaba haciendo quería ver si había alguna forma de almacenar bebidas alcohólicas me gustaría poder almacenar bebidas alcohólicas pero no sé si es ¡ah! soporte para armas mira ¿sabes dónde vamos a meter esto? en los huecos de la muralla para que cojan las armas ahí a mano eh ya me has movido esto de sitio fantástico fábricame creo que hemos quedado que necesitamos cuatro arcos cuando puedas el estandarte seguro que da amor a la gente también y las vallas serían para hacer ganadería pero que yo sepa no hay ganadería todavía en el juego a ver si la integran relativamente pronto ahumadero nada a ver podemos hacer una zona y a tomar por saco prioridad alta en el que solamente podemos poner comida creo que me han dado un logro por cazar buen trabajo estimulantes alcohol cerveza de malta ¿qué? no veo en el suelo ¿por qué no? espérate un momento y no puedo ponerlo aquí no, puedo poner textiles pero mira será útil para cuando hagamos un taller de textiles que no es el caso uh hay botiquines avanzados lo que no sé es también por cierto desde el principio del juego tenemos cinco componentes mecánicos que no sé para qué hacen falta y se descomponen en cuatro años pero se descomponen jo tío parece que están durmiendo en el suelo cada vez que miro ¿quién requiere cuidados? pues tenemos todos con trabajo de médico asignado así que que se que espabilen no me he perdido aquí ninguna otra cosa cosechar tenemos también unas cuantas setas que quieras que no tengo comida ahora mismo pero nos podrían sacar yo que sé para que no sean solamente carne cruda lo que comemos y o grosellas con nuestra muralla veo que no avanzamos tú te has acercado demasiado tienes que morir es invasión de la propiedad vale tenemos nuevas cosas para hacer lingote de hierro necesitamos el pepita de hierro tiene sentido no he cavado nada de nada oro fundir objetos para conseguir metal pues tengo un par de espadas por lo menos que yo sepa y mi carpintería lo hemos creado también no me lo habéis creado todavía y cortar ese árbol que está en medio gracias hay gente que hace caso porque es el nuevo y quiere que me caiga bien pero aún así estoy vigilando no sé qué podemos hacer aquí todavía ah bueno espérate no tenemos recursos para madera lo sé lo sé lo sé lo sé estamos cortando árboles se supone más árboles todavía porque con estos no va a ser suficiente no para mi súper ambición de la mega muralla pero mira tú vienes a atacar esta cosa pues no porque hay una muralla que dice veste a la mierda aquí no pasas claro que en cuanto giras un poco puedes pasar pero vamos estamos trabajando en ello las flores se pueden cosechar ah son hierbas para medicinas no sabía qué aspecto tenían eso hubiera sido útil saberlo porque tenemos gente herida y todo el rollo y aún siguen heridos por cierto ¿qué heridas tienes? que sois muy quejicas oh no me he magullado ligeramente te has puesto a huir porque te han magullado el brazo levemente te has dado un golpe en un árbol o te ha dado con el hasta el bicho pero aún así oh no me duele ligeramente tengo que huir y volver a casa un poquito de resistencia al dolor ¿no? ni siquiera te duele ah podemos ver la cantidad de sangre que tiene la gente y el hambre ah guay por cierto parece que sí que esto está en marcha tenemos algo que fundir luego ya veré dónde meto la mampostería es que todavía me estoy planteando dónde poner la mampostería y esas cosas y por planteando quiero decir no me estoy planteando nada de nada solo quiero construir mi muralla lo demás es secundario estabilidad 3 creo que no hace falta ni que ponga los soportes honestamente ya que tenemos muralla completa delante justo suyo así que a lo mejor me ahorro los soportes en el futuro pero es que mira qué bonicos quedan eso no lo tenéis en cuenta ¿eh? además podemos poner aquí antorchas que ya pondré porque necesitan más madera y no es el momento también debo empezar a plantearme poner accesos de alguna manera todavía no he descartado por una torre defensiva aquí donde sea donde debajo hacemos la fundición o puede que en un sótano ha llegado el momento de hacer otro sótano donde ponemos una fundición debajo en el piso intermedio construcción de armas y en el piso superior una zona para los arqueros o incluso otro piso más alto para que sea una torre defensiva lo voy a hacer lo tengo que hacer ahora no puedo no hacerlo me habéis convencido no diciendo absolutamente nada al que el que calla otorga así que eso ahora voy a tener que construir una torre defensiva para complementar toda mi muralla defensiva y gastar más madera ¿cuántas son las posibilidades de que venga la gente por aquí? no muchas da igual no la verdad es que sí que me han aparecido los enemigos por aquí generalmente que no le pasa nada que está bien que deje de ponerme esto el letrero gracias oh investigación eso sí que me interesa eh sublacedor no no sastrería llega el invierno necesitamos trajecitos y algún lugar donde desarrollar nuestros trajecitos la sastrería puede ser un anexo aquí perfectamente ¿sabes? y aprovechamos esta puerta de salida o aquí aquí que tenemos un hueco hermoso sí porque no creo que amplíe mucho por este lado y están todos los sembrados en medio que seguramente tenga que recolocar no sé si me convencen todas estas zonas y estos sembrados que he dejado aquí no están muy en medio el único problema va a ser la arboleda porque creo que la muralla va a tener que ir aquí porque no sé si me van a dejar construir a partir de cierto punto siempre hay una zona en rojo donde no te dejan construir y podemos comprobar cuáles y me voy a tener que librar de un par de filas de árboles siendo perfectamente honestos no me caben pero extendemos un poquito por aquí al lado esto no es un tipo de suelo adecuado ¿por qué? hierba yo creo que está loco da igual lo que pasa es que bueno cuando crezcan estos árboles los tendré que cultivar manualmente aunque no sé si los tengo que cultivar siempre manualmente o no de todas formas pero lo he hecho demasiado pronto bueno pues tenemos garrotes lanza de madera ni de coña esto lo he hecho para nada no quiero garrotes no voy a ir a cuerpo a cuerpo ¿para qué? ahora pensemos el futuro sitio de nuestra super torre para ello vamos a seguir avanzando con la muralla por lo menos un par de recuadro más hasta aquí la torre debería empezar aquí ¿cómo lo vamos a hacer? aparte aparte primero vamos a ir bajo tierra ya lo sé que no tengo madera lo sé no le busques si es que no tengo madera para hacer esto ni de blast podemos hacer por lo menos la parte frontal aproximadamente aquí voy a tener que poner la torre simetría ante todo que quede claro y algún acceso a la montaña a base de escaleras seguramente para ir un poco más rápido también podría ser interesante pero claro necesito muralla para que la gente luego no se me cuele luego luego las escaleras sé que las puedo hacer de arcilla así que no me preocupan los recursos en ese caso vale si yo fuera una torre ¿cómo de grande necesitaría ser? tú eres tres de ancho mínimo tres de ancho dentro más unas escaleras más un poquito de espacio cinco por cinco matar a Bambi matar a Bambi está invadiendo mi propiedad está viendo los planes de la estructura esta para contar sobre mis enemigos nota mental necesito hacer escaleras para subir y para bajar así que necesito un poco más de espacio de lo que pensarías inicialmente seis por seis va a ir creciendo y creciendo la estructura esta pero esta vez vamos a empezar de abajo arriba esta vez sí y luego puedo conectar con los caminos subterráneos ¿por qué tanta ambición para nada? porque si no ¿para qué hemos venido también? hay que soñar a lo grande este árbol me estorba un poquito no quiero verlo ¿dónde está el botón de cavar? está a la derecha nunca me acostumbro que están las cosas a la derecha se me están pudriendo las coles ¿dónde estaban esas coles? uh se me han pudriendo cosas en mi almacén super guay de aquí abajo tenemos más coles y aún les queda un día solamente de vida demasiado comida en plan cruda y poca poca elaborada tenemos creo yo pero bueno no pasa ni media a lo que íbamos cavar 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 que está aquí necesito un recinto no de 6x6 de 7x7 porque luego tengo que poner las paredes subterráneamente necesito que haya aislamiento no pero queda más bonito y la gente va a tener que entrar a partir de este nivel o sea que este es el centro 1,2,3,4,5,6,7 3 y 3 este es mi recinto contando con que las paredes van a ser de arcilla aquí abajo y luego ya empezamos a construir para arriba mínimo 4 pisos de altura o bueno subterráneo primer piso un segundo piso y luego otro más porque ¿por qué no? ahí sí que vamos a poder francotiradorear que te cagas oh además seguro que puedo poner ventanas en el piso intermedio para campear también en el piso intermedio campear en todos los sitios posibles se va a cagar la perra estoy haciendo esto para una comunidad que fuera de 20 personas pero somos 5 6 había olvidado al nuevo hola nuevo oye ¿por qué tu nombre es verde? igual que lo fue la de esta ¿es porque eres nuevo todavía? y a lo mejor te estás pensando si quedarte o traicionarnos o algo o es porque estás feliz y todavía no sabes que aquí muy feliz no podemos estar tampoco tiene que ser un término medio aparecieron silenciosamente con su mirada vacía y su melena al viento con su segundo olor ¿cuántos? un arquero cuatro tíos normales y un bandido feroz del bosque solamente un arquero de nuevo ok oh que vengan uh empiezan a ser más eh ahora si tuviéramos los arcos oh mierda estás en muy mal sitio eso va a ser un pequeño problema ¿sabes correr más que nuestros enemigos? un momento Aleusa ¿dónde estás? ¿por qué pone que estás sangrando? brazo magullado bestia la mierda macho no hace falta que pongan un sitio de el icono desangrado yo lo reservaría para cuando de verdad se están desangrando para distinguir es que me duele algo de oye que me estoy se le tira esa ya está curada no me jodas eh señores había un botón para reclutar directamente a todo el mundo dejar de hacer lo que estáis haciendo por amor de dios ¿quién tiene arco? los dos tontos el resto de gente como están puestos con solamente largo alcance van a puños Mari ¿dónde estás? aquí investigando vale Gerbaga aquí Sigwar aquí perfecto vosotros no estáis en posición de defensa ni ataque ni nada todavía vosotros os vais a equipar lo que sea y cuando estéis equipados volvéis conmigo el resto Aleusa aquí como te llames vuelve rápidamente Adam no sé dónde estás Adam vale Adam vas a estar aquí en la primera línea de defensa pero a ser posible no deberías tener que atacar ¿dónde están las fuerzas incursoras? se lo están tomando con calma están preparándose ahora han iniciado su ataque usualmente tardan más en prepararse en Ringwall pero por lo menos me da tiempo a huir lo cual es bueno porque tenemos que ir a nuestra posición cojonuda defensiva dando la vuelta al mundo en 80 días pero llegaremos para allá eventualmente tú te has puesto un escudo y eso es todo por favor coge un arma Mari ¿qué estás haciendo? está bebiendo o comiendo o algo oye ¿hemos almacenado aquí bebidas alcohólicas? no lo parece a lo mejor se la van bebiendo según la van desarrollando y no tenemos la almacenada nunca ninguna cuando llegue me habéis la suposición ya tengáis armas o no vais a ir a la batalla me da igual pero sí se han puesto espadas tú te has puesto un escudo solamente porque eres muy tonta que no te vayas a dormir madre del pavo puede que no nos quede ningún arma porque las he descompuesto ups necesitaba mis arcos me da igual ha llegado el momento de ver a mis enemigos para empezar vale están haciendo la misma del otro día ¿por qué vais a atacar mi pira? ¿qué os ha hecho la pira? vamos a tener que usarla por cierto para vosotros ahora después pero vienen un poco más juntos que el otro día eso es malo eeeh Aleusa aquí Mabil aquí Adam intercepta los otros tres los otros tres me da lo mismo vienen a atacarnos tío ya dormirán gestionar sí gestionar había perdido el menú este Mari cuando tienes escudo aunque eres mi única investigadora es un poco arriesgado tú delante ¿por dónde vienen? ¿están viendo por la izquierda o por la derecha? por la derecha es mi zona ligeramente menos defendida saben lo que se hacen o sea es casualidad han ido a por la pira porque son así de estúpidos siempre podemos hacer de cebo con alguien para que vayan un poco más hacia el medio adelante sumo machos a ver si nos ven y empiezan a venir por nosotros sí me ha visto definitivamente bueno se me pudren las grosellas es lo que más me importa ahora mismo ¡ah! tiene un arquero maniobra evasiva ¡ah! ¡no! ¡no! ¡proteger la pira! la necesitamos para quemarles ahora ¡ah! no tú sigues vivo pensaba que a lo mejor te habrías muerto ahora se ha muerto o que estaría inconsciente no podemos dejar a nadie inconsciente oye no me rompas la muralla yo no sé si es una cosa que se puede hacer ¡oh! me han roto un poco la armadura ¿por qué estáis parados? ¿por qué estáis parados? ¡ah! estamos cojeando acercarles a las arqueras ¡anda! que ya saben lo que se hacen estamos jodidos por favor que alguien mate a Rob que las arqueras no tienen ningún interés huir mis valientes método franco tirador bien han campeado bien Seaguar deja de ignorar mis órdenes sé que eres el nuevo victoria vale ahora que no se van a resistir aprovecharos es más gestionar ir a dormir o a curaros o lo que queráis porque estáis ahora sí que se nos han jodido bastante bastantillo pero tenemos ropa nueva y armas nuevas tenía un tonto con arco quiero ese arco aunque la verdad es que lo quiero todo sobre todo esos deliciosos y nutritivos cadáveres y no sé si nadie habrá muerto un poco más para allá si hubiéramos tenido las defensas aquí si hubiéramos tenido la torre se hubieran cagado ahora también te voy a decir ¿dónde está la salud de mis aldeanos? ¡Mari! está perfecta a Leusa cojones los dos francotirados de ando yo también puedo como que todo el mundo tiene puntos de estado bien ¡Ajá! Gerbaga está hecha una mierda le han atravesado un músculo de la pierna le han magullado la otra pierna la costilla fracturada costilla rota máxima gravedad guay puede o puede que no muera Seawar ¿qué ha pasado? están exhaustos ya lo sé ir a dormir aunque no os haga falta tenéis puesto reposar como prioridad importantísima o sea que deberíais reposar a mí no me vengáis luego llorando de hecho están haciendo porque están jodidos todos músculo de la pierna moderado y músculo del brazo moderado atravesado podría haber sido peor ¿no? y no sé quién está haciendo curasana de emergencia ¿alguien está de curandero? oye ¿quién necesita cuidados? Aleusa ¿la del brazo? ¿en serio? Aleusa oh no es que me he hecho un poco de daño disparando desde arriba mientras todos mis amigos les estaban atravesando no se han ido a dormir nadie eso es malo voy a tener que hacer voy a tener que obligarles a dormir porque van a estar cansados no sé dónde se miraba eso pero si no se van a cansar realizar demolición tú eres ¿no puedo realizar el descanso? Aleusa Aleusa ¿cómo puedo obligarte a dormir? ¿qué hora? a las 8 de la mañana tengo un plan siesta obligatoria para todos cuatro horitas una cosa normal y luego ya lo volvemos a cambiar esto una siesta corta la de cuatro horitas para reponer fuerza el gerbaga por dios deja de estás dejándote ahí la la pierna ahí al caminar y luego ya continuaremos con la muralla que si hubierais completado antes esto no hubiera pasado sobre todo construir arcos mamones ¿por qué no me construís arcos? ¿quién es nuestro constructor? el nuevo que está hecho polvo mierda necesito priorizar esa producción en cuanto te despiertes de la siesta y no me manches el suelo que está recién limpiado desángrate en otra parte pero están haciendo la siesta obligatoria perfecto a ver si se recuperan porque están eslomaos excepto las arqueras las arqueras están bien pero bueno han tenido que trasnochar un poco carne cruda se ha podrido no me sorprende nada estos cadáveres no se descomponen vale tres años voy a tener que alejar esto porque no sé si cuenta cómo ver cadáveres o algo lo de los desechos no tiene que ser muy muy salubre vamos a ver cómo duerme todo el mundo por suerte se pone automáticamente en velocidad rápida pero han venido seis mamarrachos y nos la han liado ahora nos libráis del horario normal ahí estamos un día es un día pero ya no más nada de dormir holgazanes tienes que estar construyendo cosas ¿estas son medicinas? sí cortame esas hierbas por favor que iba a estar pendiente de ello y luego pasé como de la mierda de esas medicinas y estas medicinas con eso supongo que tendremos una temporadilla medicinas vale 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 a los que tengan poca vida ponlos en reposo están bien si ya han descansado ligeramente tenemos puesto reposar a lo mejor debería ser prioridad número uno ¿verdad? en lugar de número dos porque tengo algunas otras con números unos que van a influir vale que reposen pero sobre todo que se cure en gerbaga que te mueres porfa aún así podía haber sido peor oye con esas armas si podéis hacer algo con ellas que se me ha olvidado deciros que de nuevo primero produceremos los arcos luego les pondremos a que se equipen los arcos porque no me fío yo de esta gente vamos a tener que estar otra vez al desnudo combatiendo y no puede ser pero esas armaduras si os gustan ser libres de cogerlas gerbaga creo que era nuestro transportista y claro está curándose bueno no está curándose ¿qué estás haciendo? gerbaga que no subas y bajes escaleras que no tienes la pierna para hacer deporte ea oye tú eres tonta le he puesto que se curen como máxima prioridad si no quiere curarse es cosa suya ya no puedo hacer nada si se mueren es selección de las especies decírselo a Darwin yo no quiero saber nada tenemos un arco aquí salvaje para alguien pero bueno ya se lo pondrán cuando construyamos los otros arcos pues ya me pondría alguien ese arco tal vez no tengo para curarme ya pero por lo menos reposar deberían reposar medicinas 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 tengo 6 medicinas o sea sí que tengo medicinas que las quieran usar o no es cosa suya ah sí por cierto 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 nuevos clientes para la sauna al aire libre vale y luego ven los cadáveres y se ponen tristes mi gente y eso no puede ser pues nada si solamente hubierais construido la muralla más rápido esto no hubiera pasado así es que os lo tengo dicho muralla por ahí o suelo por ahí almenara por allá y ya hacemos la torre si al final iba a hacer falta la torre si ya lo decía yo oye oye de investigación tenemos que estar bastante che 2 ¿no? 2,20 ya las cosas de adorno no es la prioridad ahora mismo más estructuras defensivas oh puerta reforzada trampa si es que trampas podrían ser útiles pero no lo veo podemos poner una puerta reforzada porque tendremos que salir al exterior eventualmente no podemos vivir como ermitaños o tal vez sí y no he dejado sitio para una puerta la verdad es que la estructura la parte central de mi de mi fortaleza es justo donde he puesto la muralla esta divisora ya sería un sitio bueno para poner una puerta pero justo ahí es donde no puedo ponerla puedo poner ah ya se ha vuelto a buguear eso investigación gracias puedo poner la salida a través de la torre que va a ser una zona altamente defendible si y no tal vez va a ser que sí seguramente o aquí ahora de todas formas estoy pensando en abrir esto más para que perfecto para que quede un poquito más abierto el tema primero rompo un lado luego romperé el otro y pondré los refuerzos no vaya a ser que nos hundamos con todo el equipo más investigación madre mía estamos chetos de investigación pero no tanto porque lo que yo quiero porque lo que yo quiero es hacer una cocina las estructuras de azador no me dan igual cartografía que demonios debería hacerlo porque no tenemos el mapa del mundo todavía y no sé si podemos hacer investigaciones o sea mandar a la gente de exploración por ahí que es posible que sea una cosa que se pueda hacer tíos los soldados están ya es de noche ya van a poder dormir de verdad no me fastidies hombre se han tenido una siesta y todo y no hay na mejor para reponer fuerzas eh perdón viga de madera no sé esto donde está intentando ponerme la viga ahí al demolernos recuperamos madera de verdad en serio porque sería un detallaco y esos cadáveres están queriendo ser quemados ah mira han empezado a quemarlos guay fantástico y casi hemos terminado con la con la plantación inicial de madera que por cierto ya puedo volver a mostrar los árboles que ya no estoy planificando cosas y queda raro no verlos bueno 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 tenemos defensas aunque han sido ligeramente un poquito tarde y ya digo esta torre va a ser el magnum opus de construir cosas porque sí que realmente tampoco hacen super mega faltas pero me da igual oye han venido seis mamarrachos y solamente uno tenía arco y nos han jodido bastante esto no es tanta tontería hay que defenderse gracias autoguardado ¿qué más? honestamente espero que hoy nos vuelvan a atacar es posible parece que cada vez nos atacan más y el invierno va a llegar hoy también bajas temperaturas alta probabilidad de nevada y ventiscas golpes de frío vegetación no crece cultivos incluidos así que en principio comida tenemos pero tendremos que cazar un poquito por si las moscas pero se me está pudriendo la comida o sea que tengo comida más que de sobra no te creas que tengo ya tanta comida gracias a que se me haya pudrido tengo que echarle un ojo siempre a esto tener cuidadín por si las moscas también tengo palos como para poner un puesto no sé qué hacer con ellos ojalá pueda construir las defensas con palos cartografía cartografía me hace falta 11 más vale y ahora que sí que hemos dormido de verdad y definitivamente deberíais descansar cuando tengáis que descansar no me vengáis con quejas quiero ver a la gente súper feliz decentemente feliz la verdad es que lo de la felicidad parece una tontería pero dan muchos problemas empiezan a pelear entre ellos a insultarse y en general se lía muy parda cuando la felicidad baja hablando de ring world no sé si aquí funciona igual pero lo más probable lo de la felicidad es más importante de lo que pensarías y si os parece bien alguien cava en el agujero este no pasaba nada tampoco que ya no estáis heridos nadie ya no cuenta como que nadie esté herido así que por favor hacer cosas debería poner también más carne ahumada por si acaso dura más otra cosa lingotes de hierro vamos a necesitar esto es caliza esto es carbón sal no sabía que la sal se podía excavar directamente terreno rocoso arcilla la arcilla es como amarilla extraña carbón como es el hierro donde está y como lo consigo terreno rocoso todavía tenemos a los ciervos por ahí perdiéndose madre mía hay demasiado lobos o zorretes arcilla tal vez no está en el exterior pero no sí tenemos aquí hierro a casco porro es bueno tenemos que recordar que está esto aquí porque hierro posiblemente nos haga falta aunque si cabo por aquí a lo mejor en profundidad hay también hierro y otros recursos lo que pasa es que no los puedes ver a simple vista pero caliza seguramente me podría porque la caliza sería para hacer ya digo murallas de piedra de verdad bien aunque por ahora las de madera supongo que me valen lo mismo o sea me sirven lo mismo lo que pasa es que me cuestan mucha madera que tampoco tenemos tanta ya digo por si acaso la estabilidad parece que está bien sin embargo dos vigas son mejor que una y queda más bonito me gusta a mí no me juzgues así que las voy a poner y mi meta para hoy es hacer la la super torre defensiva y tener arcos seawar que estás haciendo cultivando he pensado que no vas a hacer arcos para todos nadie quiere grosellas aunque la verdad es que sí porque producen alcohol con grosellas por ahora tenemos para producir alcohol y no veo que tengamos nada de alcohol almacenado y esto está en prioridad alta no muy alta pero alta estamos produciendo señores a le usa yo no la veo salir yo no la veo salir del bal creo que todo lo que produce se lo bebe ella hasta que podamos hacer cerveza de malta produce un poco más porque macho a le usa nada más que paella nada más que paella mira ya no tiene sed qué cosas ha visto cadáveres que por eso quiero liberarme de ellos pero yo no veo nada más que a la misma emborrachándose siempre solo digo eso esto lo podemos quitar también en principio estas dos morellas las voy a dejar por si se atacan por este lado pero quieren atacar a mi pira no sé por qué les ha dado tenemos medicinas aquí en el suelo señores no me estáis almacenando gerbaga que estás estás con los cadáveres ahora muy bien pero los he visto más rápidos recolectando cosas creo que puedo cambiar el suelo eventualmente no sé si ahora por algún tipo de camino para que la gente se mueva más rápido porque si te fijas pone velocidad transversal abajo a la izquierda es una estadística tiene que haber algún camino donde puedan ir 100% o incluso más rápido que 100% y ser ligeramente más eficientes pero eso no es ahora mismo lo que más prioridad necesitamos creo bueno 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 tenemos este fragmento de muralla construido caravana caravana mercante por favor venir aunque no necesito grandísima cosa medicinas puede que pudiéramos tener más pero por ahora vamos guay tenéis madera oye es igual donde gente es cero madre mía de los míos 12 12 nunca me acuerdo quién es el que tiene donde gente es aleusa que sí 14 tampoco es super mega guay pero podemos iniciar una conversación y esas cositas negocia a ver qué tenemos a ver qué quieren y a ver qué tienen ellos más importante aún estoy pensando una cosa si voy a hacer un subterráneo cómo acceden así con las escaleras a ver 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 acabo de pensar estoy cavando un hueco de 7x7 ¿verdad? eso me da como resultado una sala de 5x5 no de 6x6 ya que las paredes ocupan 1x1 en realidad 2x2 tengo que hacer mi agujero más grande perdón ¿de qué estábamos hablando? tienes y quieres libros casi estoy pensando que podríamos comerciar con libros eventualmente tenemos muchos esto es perdón no reconozco el icono me gustaría saber qué es este icono si es madera o son palos yo tengo 600 no esto es arcilla me pone aquí preferiría pasar el ratón por encima y que me lo dijeras tarda no un momento eso no es arcilla ¿qué es eso? cuero que pronto empezaré a hacer algo con ello gracias a Dios que ya era mes ¿dónde está madera? puedo venderle palos no sé para qué demonios sirven los palos si es que los quiere ¿dónde está la madera? estoy ciego a lo mejor es que no quiere madera y por eso no aparece en la lista o de verdad estoy ciego que sé yo que sé yo pero no lo veo vamos pero si los palos están en la lista tengo palos cuestan 6 céntimos cada palo toma millones de palos no los necesito para nada que yo sepa y si los necesito de todas maneras los puedo conseguir a base de talar árboles también o sea siempre me sobran los palos no sé para qué los quiero a lo mejor es para algún mueble que no estoy construyendo ni puñetera idea pero esto me va a dar dinero para negociar no te creas que tanto pero dinero ¿qué tienes que me interese? ¿vinagre? ¿esto es comida fastuosa? ¿ah? ¿tengo algo que quiero? ¿taburetes de madera? estofados ya hechos carne cruda carne asada carne ahumada oye ¿tú tienes? ¿tú qué tienes? te puedo comprar arcilla pero tengo arcilla ladrillos de caliza y arcilla ¿qué necesitaba para construir la la fogata? creo que eran ladrillos de caliza ¿no te creas que puedo conseguir muchos? pero dámelos tampoco te creas que tienes así gran cosa ¿eh? va a ser un comerciante pero toma todos mis palos el mercader no puede cargar con tanto peso no puedo darle dos mil palos ¿cuánto peso? ah lo veo aquí jo tío vamos a tener que renegociar hasta 600 hemos quedado ¿no? le voy a cargar hasta las cejas me tienes que dar un ladrillo menos por lo tanto el peso ya tampoco coincide hostias no sé si merece esto la pena justo puedo conseguir 17 ladrillos que por lo menos tengo que hacer un poco menos para lo que quiera hacer eventualmente ¿eh? ¿por qué no? así me quedo con la mitad de los palos que también por si acaso sirven para algo toma un millón de palos y me habéis dejado esto en medio mamones que es en medio de la obra que por cierto he dicho que voy a tener que hacer ligeramente más grande porque si no es que en realidad no me dan las medidas oye un momento no pero ahora esto ya no está centrado hagamos un torreón cojonudo que sobre espacio mejor que no que falte si el vendedor tiene capacidad de carga ya lo he visto un poco demasiado tarde esto está centrado si no si me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 por 7 al final es mejor que sobre mejor que zozobre que no que zofalte y como siempre me falta madera ¿por qué no podías tener madera? ¿ha llegado el momento de hacer una torre de arcilla porque sí? creo que no se me está descomponiendo el cuero tenemos que hacer trajes señores para invierno tenemos que hacer trajes puesto de costura se me ha olvidado crearlo aquí en los huecos misteriosos de la muralla que me van a venir todo bien ya verás como ahora que no he construido la parte de la izquierda de la muralla van a venir a atacar por la izquierda como si lo viera donde no tenemos las defensas pero es que ahora mismo no puedo librarme de esa madera estáis cultivando muy bien aunque no es tan necesario hombre sí la comida empieza a faltar todo el mundo está guay nadie está enfermo desangrándose ni nada pero antes o sea ¿dónde está el entusiasmo que mostrasteis cuando nos pusimos a cagar a acabar el subterráneo? que ahora no lo estoy viendo con unos heridos ¿te has herido con qué? ¿qué has hecho? estos son viejas heridas ¿ya has abierto la herida de la costilla? tengo medicinas curaros con las medicinas ¿a mí qué me contáis? si no puedo hacer nada tenéis que hacerlo vosotros ahora acostarse en una cama de paja con una herida abierta a lo mejor no es lo más sano tampoco pero me da igual no pienso haceros camas los cadáveres están casi quemados ah sí pregunta si quiero hacer un hogar de caliza me cuesta caliza no ladrillos de caliza porras tendría que haberlo mirado mejor me pondría a acabar pero parece que la gente no está con muchísimos planes de cavar últimamente tendría que subir en las prioridades no lo bajaría por algún motivo yo esto oye investigación cartografía por cierto también gestionar no trabajos cavar 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 minería nivel 2 peleándose con la caza y ahora mismo te mandé a cazar nivel 2 peleándose con curarse y descansar mientras no descansemos no cavaremos vale a ver si te curas del todo siendo sincero que te puedes echar para una costilla rota joder salsa barbacoa clarísimamente delicioso ¿tenemos el horario bien puesto de trabajo? no solo les he puesto dos horas en lugar de cuatro horas es verdad pensaba que eran dos y dos pero no eran dos y cuatro dos de hacerlo que queráis al despertaros y luego un poco más de trabajo obligado porque si no es que la gente no parece que esté haciendo ni el huevo también puede que estén ligeramente heridos al máximo pero aún así me seguiré quejando y daros prísica venga hombre señores señores hay cosas que hacer como cavarme un burejo especialmente cavarme un burejo cavarme el burejo joder si no os lo digo yo no lo hacéis y talarme este árbol necesitamos más madera todavía nuestra plantación no fue para nada suficiente me temo hay que sacar de cualquier lado todos los árboles de la vecindad si es que hemos intentado dejar algunos para que decoren pero estaba claro que no iba a durar pero ya dejo de desforestar seguro puedo dejarlo cuando quiera no soy adicto a madera a casco porro a lo mejor estamos utilizando los palos como combustible para quemar a la gente tendría sentido ¿no? supongo y todavía no habéis transportado la ropa esta que se va a podrir y yo he creado aquí la costura pero luego la costura va a tener que ser su propio edificio y va a ser aquí al lado de la investigación costura aquí vamos a poner lo del desarrollo de armas barra fundición que tenemos la fundición aquí integrado en la torre defensiva y se ha vuelto a hacer de noche macho no me lo puedo creer sois unos vacos y maleantes todos a lo mejor puedo poner la puerta aquí ya que aquí puede haber defensa por si entran vamos a tener que ver gerbaga es la única que puede vamos a ver un día en tu vida eres la única que puede excavar jugar al puñetero voy a tener que quitar el backgammon ese está clarísimo como vas de felicidad como te sientes por jugar al backgammon cámara que estás haciendo ahora estás jugando tú sola al backgammon no funciona así de hecho que son estas figuras tan altas falta de actividad religiosa pero eso si tienes la religión ahí abajo ves a rezar un padre nuestro y a trabajar no pues luego no te quejes de que no tienes religión cávame burejos eso no es cavar estás siendo transportista porque no me digas que lo tengo puesto en prioridad a uno aaaah y aún así todavía están las cosas tiras por el suelo te voy a decir que lo sepas por lo tanto no minería tampoco joder pana que hay que transportar si son cuatro cosas también podían coger varias cosas de una en lugar de una cada vez pero vale el problema es que gerbaga es nuestra transportista nuestra otra minera es mavail ¿verdad? sí pero tiene prioridad cazar y todavía está cazando te mandé a cazar porque quité la mayoría de ciervos te mandé a cazar tres ciervos tampoco te mandaba a cazar más menos malo ha matado a uno mira ignora al ciervo este por favor qué pana que te pido hacer recolectarme eso ¿por qué no? también a lo mejor sería más fácil cazar ciervos cazar conejetes que no ciervos que a lo mejor se rebotan la madera está viniendo me gusta buena iniciativa pero estos cadáveres a ver si nos libramos de ellos también mavail ah sí tú estás transportando el ciervo vale no sé si el orden que hemos puesto de hacer las cosas es el mejor ey ya no hay más que cazar menos mal vale ya no tenía que haber puesto tanta cacería pensaba que los ciervos se quedarían por la zona cercana la base pero ni de coña se han ido a cuenca a ver si podemos poner esto en marcha de una vez las escaleras van a ir en esta pared no sí la puerta aquí escaleras por aquí para subir y bajar otra puerta aquí para salir a la muralla evidentemente otra aquí vale entonces las escaleras no pueden ir aquí pero las escaleras no me gustaría que estuvieran fuera porque aquí son sitios para campear qué haría el zorro cómo pongo las escaleras en este sitio en medio nah mari mientras tanto lleva estudiando toda su vida y tiene la inteligencia al 30 que no sé cuánto es el máximo la verdad pero 30 tiene pinta de que podría ser el máximo es lista de cojones el listisma me atrevería a decir vale tenemos ya para hacer ropa sombreros de paja gorras sí, sí investigación lo sé lo sé ropa invernal 80 tejidos tejidos imagino que pueden ser cuero qué es lo que tenemos cuánto cuero tenemos 541 y se van a empezar a descomponer vamos a hacer un trajecito para cada uno luego sí eso sin muchísima prisa cuando queréis me hacéis trajes de cuero y os los ponéis para el frío que viene el invierno dentro de tres días aunque da tiempo y me gustaría que excavaréis jodido otra vez Gerbaga no hagas movimientos raros que te abren la herida creo que voy a completar esta parte de aquí por si vienen a atacarnos por el otro lado ahora como vengan a atacar por atrás se van a hinchar y llegará el día y aún así no pienso construir defensas por ahí todavía que le den no merece la pena es un mal gasto de recursos tontamente hasta que me vengan a atacar y lo lamente pero aún así no pienso cambiar vale por si acaso también necesitaría unas escaleras por aquí para acceso rápido a las defensas en caso de emergencia paré de bloques me aparece esto ahora porque tengo ese recurso incluido suelo de bloques de caliza esto sería para hacer la muralla super guay de ¿cuánto aislamiento tiene esto? 0,75 la arcilla es mejor tiene sentido pero ¿qué voy a hacer aquí? hostias hacer la no voy a hacer la torre de piedras no tengo piedra puedo hacer bloques de caliza pero tengo que no tengo caliza tendría que picar caliza y la gente ahora mismo no está para minar tampoco mucho esto siguar siguar tú eres tonto que hace frío no te vayas a dormir aquí estas camas las tenía que haber quitado hace tiempo la verdad porque ahora mismo no están haciendo nada útil en cuanto se haga de día las quito bueno las tienen que quitar ellos quitarlas cuando veáis tengo camas de sobra tengo una cama libre incluso no tenéis por qué iros a dormir ahí ahora empiezan a faltar sitio para poner camas eso es preocupante siempre podemos añadir un piso más a nuestro resort ¿dónde? porque la puerta está aquí arriba y no puedo poner una escalera para subir a Kima no lo sé podríamos repetir la misma estructura en un piso subterráneo superior y poner otra escalera aquí pero entonces no le pongo la puerta para salir fuera ¿sabes dónde? aquí y extender esto y de AK eventualmente si veo que nos hace falta un tercer piso lo hago estoy muy loco no descarto un tercer piso pero en principio no hace falta todavía y ya digo siempre podemos poner dejar alguna cama en la cueva por si acaso pero no sería lo ideal no mi idea es escalera para subir aquí ah no mierda no puedo porque acabarían contra una pared la tendría que poner un paso más atrás pero se puede poner y poner puerta aquí fuera pasillo aquí fuera para salir al a la a la terraza esta tiene tiene puede funcionar a lo que vamos a la arcilla vamos a empezar a diseñar tú eres tonto y en tu casa no lo saben por favor quítame eso el problema de trabajar entre dimensiones bueno me parece arcilla cuando sea conveniente y cuando sea conveniente quiero decir ahora hacerme caso ya mi meta para hoy y a lo mejor no sé si va a dar tiempo es hacer la torre quiero quiero mi torrecita se me ha antojado y parece que ahora la gente sí que está dispuesta a acabar y eso me congratula además estamos acumulando madera o tal vez no ¿dónde está la madera? nada más que palos bueno no debe estar ninguna almacenada ah es que ah no sí sí tengo espacio de almacenamiento pensaba que a lo mejor estaría lleno paja se ha descompuesto qué mal van las cosas para que estamos empezando a perder la paja pero no la estamos usando es que no he hecho muchos tejados ya digo porque he hecho más murallas y subterráneo y su padre pero es que no puedo evitarlo seguramente tendría que haber si empezar una nueva partida lo más seguro y lo más fácil que se puede hacer yo creo es empezar a acabar teníamos que haber empezado a vivir como enanos y hacer una mina porque necesitamos muchos materiales que hace falta acabar para ellos salvo que vayamos tanto a madera como estoy yendo yo ahora claro pero si quieres hacer defensas guays y todo eso tienes que hacer una mina tocha ha damos otra cosa no pero construyendo es rápido cuando se pone se tiene que poner a veces le cuesta siempre que no haya ningún cultivo que requiera de atención que por cierto va a haber un cultivo que requiere nuestra atención pronto hostias no llega el invierno no vamos a llegar a poder recoger la cebada antes de que llegue el invierno por un par de días o tres y entonces no alcohol vamos a poder sacar algo de alcohol por las grosellas pero no tengo puesto a hacer ese tipo de alcohol todo el rato solo lo tengo puesto en ocasiones especiales estaba contando con esa cebada lástima el invierno puede que sea duro oye no puedo evitar ver que no tenemos un puñetero arco creado y lo puse como prioridad siguar que no metales cojones produce arcos que si nos vienen a atacar otra vez no quiero que pase lo de antes puede fallar la producción un buen héroe errante vacía su moral extendiendo una selección de artículos sueltos sobre una sábana en el suelo es un vendedor con prohibendo etc pero no tiene guardias le podríamos robar y o matar no me gusta que aparezca la gente por aquí atrás porque quiere decir pueden aparecer enemigos por aquí atrás y hasta que quieran llegar las defensas hasta aquí atrás ¿sabes? va a ser que no lo malo de empezar una esquina del mapa es que te pueden aparecer los enemigos por atrás no sería la primera vez en Rimworld pero es una posibilidad bastante real y siempre me gusta construir hasta casi la esquina del mapa y luego aparecen los enemigos dentro de tu sala ¡Herbaga! ¡Ten cuidado! a ver en cuanto terminemos de construir esto solo quiero construir esto puedo mover la fundición ahí dentro esto mampostería aquí será la sastrería mampostería puede ir por aquí supongo a lo mejor lo integro dentro de la muralla me da igual que esté un poco fuera tampoco vamos a usarlo tanto tenemos investigación estructura defensiva es herrería es que no voy a hacer espadas prefiero arcos largos o investigación número 2 investigar más fuerte al máximo ¿dónde está? mesa de investigación elige alquimia adivinación adivinación o la experiencia de los colonos para averiguar cómo funcionan las cosas ¿qué? ¿en este juego no existen las escaleras básicas? sí, claro hostia es grande no me cabe aquí salvo que mueva nuestra la mesa de investigación es mejor que la mesa de investigación básica ¿verdad? o sea se sustituyen puedo cambiar una por la otra ¿no? supongo que si inteligencia no nos va a faltar destruyelo imagino que aquí podemos si no la tendré que volver a construir y perder mucha madera me da igual por ahora la investiga ¿sabes qué? Mari haz otras cosas eres libre ya te pondrás a investigar cuando tengamos la nueva mesa de investigación es que no quiero crear otra sala para investigar por ahora pero puede que esto requiera una ampliación eventualmente mira que cantidad de libros oye Mari déjala a esta sé libre destruyelo líbrate de la tentación de seguir investigando destruya la mesa te lo mando no sabe no puede se ha cargado un cacho de suelo no era eso lo que te he pedido hacer destruyelo está en ello ¿estás seguro? porque yo creo que sigue investigando no mira 30 no es el nivel máximo Mari detente destruye Mari estate quieta cojones hazme caso ajá y repone el cacho de suelo que te has cargado por amor de dios que te has creado una granja que borrica eres y construyeme como se llame va a tener libertad para hacer otras cosas qué concepto menuda me saca veamos que es un día en la vida de Mari cuando no tiene que investigar transporta buen trabajo puedes cavar sabes cavar no sabía que supieras cavar está transportando cosas no vale increíble apasionante me encanta ahora sigamos construyendo muros aquí que casi lo tenemos el desván no estoy sustituyendo las paredes de arcilla por otras paredes de arcilla no técnicamente no cuánto la verdad es que me da igual el suelo simplemente habitación creada lo has creado ya Mari no productos libro de texto los libros de texto son mejores que lo otro cuánta inteligencia hace falta 15 ya ha vuelto eso es todo el tiempo que ha estado fuera de la investigación interesante ah claro el problema es que no podemos investigar crónicas necesitamos dos investigadores eventualmente tres investigadores si queremos investigar cosas como química y todo eso oh eso es un problema porque aún me hacen falta crónicas para cosas investiga libros por ahora oye podemos almacenar libros no si 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 tesis también joder que complicado tenemos arcos señores puede que podamos defender este territorio eventualmente pero bueno el caso es que definitivamente voy a tener que ampliar la biblioteca supongo que la sastrería tendrá que ir aquí para dejar sitio a la biblioteca y a otra mesa de crónicas porque no tenía que haberla destruido pero es que no me había fijado que había tres recursos diferentes de investigación vamos a descubrir cómo hacer armas nucleares en el 1500 no sé cuánto no 1300 perdón 1353 va a hacer la tesis doctoral ya en un moment mari con su super inteligencia vale tenemos la base ahora es necesito un camino libre por aquí porque esto va a ser la conexión con la muralla y otro por aquí para la muralla del sur o este este perdón suponiendo que el norte sea eso que no lo sé así que mis escaleras van a tener que ir en un lateral que no interrumpa el paso por aquí y por lo tanto es una zona donde no vamos a poder poner zona para arqueros lo cual es una lástima porque quería defender en todos los niveles pero bueno vale hablemos de escaleras que ahora pueden ser de piedra también 45 ladrillos Andy ve este por ahí a ver por aquí bajamos aquí tengo que poner paredes de madera aunque tengo que poner ventanas y cosas por disparar sabes en el primer piso no vamos a no en el primer piso no vamos a defender nada esto puede ir perfectamente así excepto que me mea un poco fuera y aquí tiene que ir una puerta ventanas no nos van a hacer falta porque es una estructura defensiva voy a poner una ventana aquí que dé hacia dentro es que hago bonito joder vamos a gastar toda la madera de nuevo pero no sería la primera ni la última vez y suelo de madera aquí dentro que no sé cómo demonios empezar a hacerlo a la altura adecuada ahí esta sala es demasiado grande ¿a que sí? voy a tener que volver a poner refuerzos voy a tener que poner un pilar voy a tener que poner un pilar en medio seguro ni lo voy a comprobar estoy seguro que va a hacer falta un pilar por lo menos no tengo arcilla suficiente a lo mejor es que no tienen acceso abajo pero en cuanto cruzamos las escaleras sí y aquí mi idea es otras escaleras para subir pero bueno tiempo al tiempo suelo de madera me da igual que no tengamos madera invéntate algo y entonces escaleras de madera para arriba en cuanto las encuentre ¿cuál es la parte de abajo? esta mi idea es esto o sea subir bajar subir bajar para poder llegar a los tres pisos y aquí va a hacer falta otro pilar de madera en el medio porque si no me parece que el suelo no se va a aguantar estoy casi seguro y así de todas formas nos curamos en salud lo único que he perdido con la tontería de hacer 7x7 he perdido la mitad del espacio pero aquí me cabe la fundición casi seguro ¿verdad? fundición y luego a lo mejor puedo habilitar aquí un túnel ya verás ya verás como sí mover reubicar pegado a la pared o aquí con un poco de espacio me gusta más aquí en medio podemos poner una cosa con una chimenea bajo tierra que es lo peor que puede pasar que humos ni que humos y ahora pensando en el siguiente piso más paredes de madera hasta aquí me da igual que no tengamos madera suficiente para hacer todo esto yo lo dejo ya planificado esta es la otra puerta y ¿sabes qué? no 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 cancela 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 si todo va bien aquí podemos poner espacios para campear véase de esta manera pregunta ¿puedo poner refuerzos por si acaso? acompañado de ¿almenas? que si puedo mola un millón ¿se van a hacer un submarino guapo ahí abajo? ya lo creo que sí ahora aquí no voy a poder poner defensas porque voy a tener que poner escaleras me temo esa es la cosa que digo va a ser ligeramente menos eficiente de lo que me gustaría ¿y si pongo las escaleras girando alrededor del poste central? ¿es una idea ridícula o tiene sentido? para dejar libre la parte de fuera es que me gustaría poder poner aquí que puedan campear también ¿sabes? no solamente en el piso de arriba del todo como lo he puesto en pausa no estamos perdiendo nada el subterráneo seguramente lo deje en el mismo sitio donde ya está pero teniendo en cuenta eso puedo poner una escalera aquí entonces tenemos que dejar este espacio disponible no va a quedar exactamente a ver un momento este espacio tiene que estar disponible pero la podría poner aquí en el centro y luego no sé en qué aprovechar ay dios quería poner pero creo que tengo espacio quería mover esto aquí dentro también tengo que dejar bastante espacio no pasa ni media creo que creo que puedo creo que puedo voy a poner la escalera en lugar de hacer una escalera que vaya y vuelva vaya y vuelva una escalera que luego gire aquí o sea aquí sí que tienen que subir así pero luego giren a la izquierda y me debería dejar esta pared libre con un poco de suerte voy a suponer que sí que es lo peor que puede pasar de todas formas es menos recursos que estoy dedicando ahora mismo pero estoy cancelando estas paredes así que gerbaga afán de protagonismo lo voy a poner en lento no por nada qué miedo ni qué miedo y plantear esto es súper ambicioso me encanta hacer cosas demasiado grandes porque sí que no tienen tanta necesidad de serlo pero oye y esta es la partida de prueba la que definitivamente no quiero conservar y estoy haciendo aquí el Picasso con su ventanita evidentemente que siempre ha habido clases no sé cómo habéis empezado a construir ese suelo no sé cómo habéis llegado hasta allí pero vosotros sabréis tenemos muchas más estructuras defensivas ahora almena de bloque cecaliza mierda esto mola mucho y además se pueden poner de la esquina oye tenemos almenas de madera en la esquina también que antes no teníamos juraría o es que no lo miré macho las almenas de bloque cecaliza van a quedar quedarían todo bien para hacer una muralla de verdad de piedra si hacemos una campaña con digamos 10 aldeanos para empezar hago unos cuantos mineros y los esclavizo y hacemos una muralla de piedra pero por ahora tendremos que conformarnos con la aldea de irreductibles galos de madera todo sin madera pero bueno adam como demonios estás construyendo eso ahí arriba no lo sé no quiero saberlo tú haz lo tuyo ¿cómo has construido esto? ¿cómo llegas? brazos largos suelo la gente normal le gusta tener suelo para caminar a veces ¿a qué altura estoy? no ahí no necesito tridimensionalidad gracias hasta ahí si no tal vez puede que ya digo no tengo los recursos necesarios para ello ni de coña y luego dios no distingo donde terminan las escaleras porque todo eso es rojo si pongo esto aquí debería permitírseme no sé si no queda muy bonito pero bueno y entonces ya digo el final de toda esta obra de ingeniería es más suelo de madera hasta ¿cómo demonios hago para no poner un suelo de madera ahí? hasta aquí nota mental no cancela empezando por ahí por aquí esto va a hacer falta un huevo de madera y medio quiero poner madera ahí pero no puedo no quiero tener que gastar uno más de madera para poner ahí un espérate 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 ¿puedo poner una almena y que eso me haga de tope? posiblemente que cosa más fea ajá mi idea es mi soporte claro sí perdón 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 soporte de madera no me gustan aquí estas escaleras no me gustan para nada tienen que ir un cuadrado más hacia allá ¿verdad? aquí o aquí aquí sí así mejor y eventualmente construir todo esto que no tenemos los recursos para nada y aquí una puerta por favor para poder entrar aquí otra puerta y la muralla continúa para acá justo a la altura de estas defensas mira ¿tiene sentido o no tiene sentido? pues eso ahora la torre esta va a ser va a ser en fascículos no sé qué hay construido siquiera ya no tenemos ni todas las murallas de arcilla hechas no tenemos arcilla es que no tenemos la escalera el problema va a ser si no priorizan la escalera van a decir lo de abajo es imposible hacerlo Adam que estás rezando ni que no hay tiempo para rezar hay tiempo para construir no se puede iniciar la construcción hay que despejar la zona perdona el problema es que no hay suelo para llegar hasta ahí es un pequeño problema si prioriza este suelo puede llegar ahí abajo la ruta la tiene hecha eventualmente podrá hacerlo cuento contigo pero mi idea es luego rodear esto de evidentemente atalayas de estas de madera almenas y campear arriba campear en medio por si acaso no tengamos rango desde arriba que no lo sé pero ya por lo menos la torre se queda hecha y dices mira qué bonito y ya está porque no sirve para nada más puedo poner ventanas aquí también en los pisos intermedios ya que por dentro no nos van a atacar aunque pregunta ¿cuesta más hacer una ventana o cuesta más hacer un muro? debería costar menos hacer una ventana pero aún así pienso hacerlo aunque sea más caro como los enemigos tengan flechas incendiarias que yo sepa no se pueden incendiar las cosas en este juego que yo sepa todavía quién sabe en un futuro porque se nos podría ir todo al garete fácil se nos podría ir todo a pique muchísimo muy rápido y ahora no sé si esta estructura que he hecho con ventanales va a soportar los pesos bien pero bueno ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Hemos puesto un refuerzo? ¿Hemos puesto una viga? ¿Qué más quieres? Ah, podría poner refuerzos entre medias por si acaso pero justo están las puertas y las escaleras no puedo poner vigas no puedo apuntalar la obra pero de todas formas hemos hecho cacho de muralla para empezar esto es el principio la idea es cuatro iguales y puede o puede que no una segunda torre aquí a lo mejor va a ser mucho pero la idea está ahí además si podemos campear desde la torre a los ciervos que se acerquen ya no tenemos ni que salir a cazar ah sí también necesitaríamos aquí a lo mejor una puerta de las reforzadas por salir de alguna forma porque si no nos quedamos encerrados y no vivimos o poner otra puerta aquí o una puerta aquí no lo sé en alguno de los huecos estos misteriosos que hemos creado para tener acceso al exterior porque ahora mismo claro nos cerraríamos al mega máximo y no sé si he puesto un árbol para cortar que es imposible cortarlo porque está enterrado bajo tierra y esto está creciendo uff esto no ha crecido nada voy a tener que dejarlo que crezca más la madera es un super problema la escalera puede 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 no no han construido la escalera todavía es una cosa que está en proyecto sin prisa el problema es que solo contamos con un constructor y un par de personas que a veces les da por construir cuando literalmente no hay nada más que hacer así que no tenemos la fuerza de constructores más grande del universo que digamos pero me encanta poder construir en altura es una cosa que ya digo no se puede hacer en ring world y abre bastantes posibilidades bastante interesantes lástima que estamos limitados en este juego solamente a estructuras medievales porque si no ya te puedes cagar pero bueno puede que tengamos puerta en un futuro cercano increíble podemos pasar si solamente tuviéramos un suelo para construir las escaleras ya te cagas pero no es el caso empezamos a construir la casa por el tejado y luego pasa lo que pasa ahora acojona muchísimo que vengan a atacar por aquí tenemos para defenderlo super guay si tuviéramos suelo y escaleras hablando de suelo y escaleras tenemos arcos más de los necesarios es que hemos traído las varas aquí tenemos un par de arcos un poco endebles un poco reventados hemos hecho ropa invernal y se la está poniendo la gente puede que sobrevivamos al invierno hablando de sobrevivir al invierno hablemos de temperaturas que no me fijan las temperaturas nada en absoluto 2 con 2 grados hace menos 15 grados fuera y estamos en otoño ya todavía quiero decir aquí dentro solamente hay 2 grados necesitamos más calefacción pero mucha más pensaba que ese brasero sería suficiente pero va a ser que no doble brasero aquí no me cabe ningún brasero no sé cómo calentar la zona de arriba la zona de arriba está un poquito más fresca además tenemos las ventanas ahí abiertas puedo poner un brasero aquí no interrumpe el paso ¿no? siento que hace fresco no me he estado fijando de hecho aquí llega el invierno y se ha puesto a nevar inmediatamente fastidiando todo el crecimiento de todo pero yo esto era más importante ¿dónde va a parar? hemos creado algo de ropa de invierno hemos creado una ropa de invierno creo y se nos está descomponiendo el cuero mañana prioridad hacer ropa de cuero por si acaso tenemos a nuestra gente con esto va a pasar a ser solamente largo alcance porque ya tenemos algo de defensas se están despertando ah no no dejan las armas sin despertarse que curioso atuendo invierno invierno el problema es que como tengan ropa de verano que también les daría algún tipo de resistencia al calor se la quitan al decirle yo que se pongan ropa de invierno pero todo el mundo parece que tiene ropa invernal lo cual le da más límite de la temperatura agradable mínima y máxima ok haría falta a lo mejor ropa de verano también eventualmente para que la gente no se hace de calor como el último verano que pasamos ha llegado el invierno eso es malo a ver si construimos estas calefacciones porque hacen 0,3 grados los aldeanos están exhaustos a ver si lo adivino porque le he dicho que dejen las armas en el suelo y creo que alguien puede que se haya despertado al hacer eso fallo mío pero es que como deje como tenga que esperar que os despertéis para daros esa instrucción se me olvida porque me conozco así que dejar las armas en el suelo y daréis algo con ellas equiparos arcos lo más rápido posible no vaya a ser que venga el coco a comernos oye 176 de comida cruda de repente y no podemos contar con los cultivos vamos a tener que cazar por lo menos un poco y seguramente haya menos animales en invierno porque es invierno tenemos aquí un montón de arcilla que podríamos aprovechar pero está demasiado lejos y alguien tendría que transportarla un par de manos menos conejos un par de liebres cazame un par de liebres no más llegó el invierno el invierno es malo hay bajas temperaturas ojo cuidado eso es todo la torre no sé si se va a terminar hoy ni de coña como siempre la madera es el factor limitante un brasero al final del pasillo por eso 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 podría poner aquí que tampoco hace falta que accedan pero esto podría ser una puerta eventualmente puede 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 ¿por qué no? hace falta arcilla y madera ¿por qué todo me pide madera? podríamos quemar palos eh hay distintos tipos de braseros oh los braseros de hierro estos tochulos que no tengo hierro pero quedan tochulos y uno de ladrillos de piedra la verdad que quedaría ahí súper bien al final del pasillo pero en principio arcilla que tenemos más luego ya veremos esto es lo más inútil el brasero mirando a la ventana para que pase todo el frío y da igual pero bueno también debería empezar a construir lo que dije de que iba a construir aquí un acceso exterior para un posible tercer piso pero no es sobre todo además esto ahora me molestaría no es nuestra prioridad así que nada pero seguramente sea una cosa que acabe haciendo el rascacielos medieval no y va a tener además podemos poner una escalera anti incendio fuera también así en plan nueva york porque no es una escalera que va y viene va y viene va y viene por fuera con su propio mono a lo mejor tirando barriles desde arriba cosa que plantearnos para el futuro eh mira están utilizando los accesos donde no hay suelo cuidado los aldeanos tienen demasiado frío está tejiendo ropa justo para el invierno o sea que no hace falta ni que te lo diga se ha puesto a hacerlo él chachi porque se me había olvidado ya postura de retirada postura ofensiva esto tenía que haberlo mirado antes por eso salió huyendo la otra cuando le hicieron una herida minúscula eh señores eh nos hemos equipado los arcos o de qué vais mari estás escribiendo creo que no es el momento de escribir es el momento de equiparte cosas eh ¿cuánta puntería tienes? cuatro a lo mejor por eso no se pone largo alcance pero debería poder utilizarlo aunque no se está descomponiendo el cuero se está descomponiendo el cuero ahora hay tres grados no 16 grados fuera dentro dos grados creo que la calefacción esta la verdad es que ayuda a ver si construimos esta segunda calefacción porque parece que sí está afectando en el primer piso hay tres graditos y en el desván en el desván hay de repente 25 grados porque nos estamos aislando del frío en este caso curiosamente se nos va a descomponer la comida más rápido en el desván que supuestamente tendría que estar frío cómo funcionan las cosas en invierno hace calor abajo no debería hacer calor calor porque 25 grados es tostaete serán los serán los gases de fermentar la cebada que no tenemos cebada las grosellas mira tenemos barriles de vino por fin ha ocurrido oye queda hasta bien lo voy a dejar ahí los aldeanos están exhaustos pero dormir a mí que me cuentas quién gerbara que jica qué hora es son las 12 no puede estar casada a mediodía échate la siesta se está jugando al mallón nevado a lo mejor es la que caza y se ha tenido que ir a tomar por saco de lejos y ha venido cansada estoy pensando esto es ya digo completamente innecesario ampliar esto solamente para que tenga defensa en los dos lados para poner una barrera doble innecesaria pero no es el momento es el momento de construir torres y o equiparse arcos como idea sabes es igual eres muy tonto ya no te lo digo más no tiene puntería para un arco larco tiene que esperar que crea un arco corto lástima tú adam puntería 8 puntería 13 tienes un arco corto ni de coña equípate esto y si puede ser deja el arco corto en el mismo sitio donde has dejado el arco largo casi es ah maris está equipando el arco vale cualquier excusa para dejar de escribir libros que ya es bastante que me cuentas tío que no que te pasa que has comido que te pica tiene algo de frío perdiendo la conciencia si te has quedado hasta tarde por la noche es culpa tuya no mía que dices durmiendo donde está a saber a saber qué estoy haciendo anoche ya verás con una siestecita tampoco pasa nada pero no sé no es culpa mía que esté exhausto tal vez en invierno se cansa más rápido en verano te cansarías más rápido que te da toda la modorra el sol en invierno estás así no puedo dormir tengo frío en todo caso te despeja te despierta esto está demasiado bajo tierra para poder cortarlo no hemos dejado un árbol en kilómetros a la redonda tú se ha cortado vamos a tener que hacer expediciones a tomar por saco para cortar árboles me estoy empezando a ver mi torre era demasiado ambiciosa eso no posible ser y las escaleras de arcilla siguen sin estar hechas por lo tanto no está movido lo otro por lo tanto no están los refuerzos hechos no hemos creado todavía la arcilla aquí no me tenemos arcilla Adam que no reces que te tengo dicho que no se puede rezar en este sitio Dios nos ha abandonado y nos ha dejado aquí tirados acéptalo la deforestación va a aparecer esto Mad Max oye el posapocalíptico el posapocalíptico si se ha llegado ya mientras tanto tenemos bastantes libros que no me sirven de nada porque puedo hacer investigación 3 eventualmente al no estar haciendo crónicas toda esta investigación no está sirviendo de nada investiga hasta que tengamos 30 ¿vale? y luego tendré que hacer la ampliación de la biblioteca que no será hoy pero otro día la haré no lo dudes que la haré una vez que podamos mover estas dos cosas aquí dentro o esto aquí dentro haré la ampliación de la biblioteca moveré la sastrería a un sitio un poco más refugiado porque la efectividad es 45% sin embargo la carpintería cojonudo la carpintería le gusta estar aquí fuera seguramente lo deja ahí fuera dentro de la biblioteca la velocidad de producción aumenta bastante ampliaremos la biblioteca el problema es mover todos estos libros mi torre mi querida torre va a ser un sueño no cumplido no era nuestro momento era demasiado pronto y también generalmente no hago las cosas así en ring world hubiera creado habitaciones a ras del suelo tampoco tengo otra opción para cada uno una sala de comida y ya está no lo que quiera ser que hayamos hecho aquí 25 grados en el pasillo el problema es que técnicamente no estamos conectando el pasillo con las habitaciones y tienen la ventana abierta o sea que hay un grado y medio en las habitaciones para dormir lo cual no es bueno 6,4 grados en la sala de comida por lo menos no está mal del todo ahora también te voy a decir no hay 0,3 grados aquí dentro pero esto está aislado de los elementos muchísimo más a las malas podemos poner aquí un brasero ¿sabes? poner camas de paja de nuevo aquí y dormir aquí que oxígeno ni que oxígeno poniendo un brasero aquí que está cerrado ¿qué más da? ahora aumentar el nivel de alcohol esa es la clave necesitamos más alcohol y ya verás cómo se os pasa el frío vale la biblioteca está inoperativa así que deberíamos tener más gente haciendo cosas véase Mari que sabe cazar Dios mío sabe hacer tantas cosas pero tenía que ser lista la pobre y por lo tanto condenada a vivir en la biblioteca el resto de sus días ahora tenemos a un par de manos más trabajando y posiblemente quedándose exhaustos porque no comprenden salir afuera a hacer cosas y no quedarse en la biblioteca como ratas todo el mundo tiene ropa de invierno que sepamos puede o puede que no esté un poco cochambrosa hasta que no creemos la nueva ropa de invierno cuatro personas tienen demasiado frío tengo ropa de invierno tengo todo el mundo tiene ropa de invierno juego no me fastidies invierno bueno invernal ideal además cojones decente pero invernal invernal de lana que esto debe darte un huevo de temperatura por algún motivo la lana da menos aislamiento que el cuero duda duda invernal de lino el lino sí que me creo que no dé tanto aislamiento pero todo el mundo tiene todo el mundo tiene ropa de invierno juego no necesitamos pantalones ¿verdad? o cascos que me den ¿sabes qué? a lo mejor las gorras me dan también temperatura pero bueno ea lo digo porque ahora parece que tienen mucha madera ¿tengo madera? ¿dónde tengo madera? tengo 900 de madera mi gente es estúpida ¿por qué no estás construyendo este suelo? para empezar el edificio es inalcanzable mentira cochina ¿verdad? ¿por qué no habéis construido este suelo? ¿por qué piensas que es inalcanzable? la puerta esta que es un chiste para ti a vale, ok tenemos un problema Adam joder, es de noche maldita gente con su costumbre de dormir dejemos que pase la noche ahora la gente va a tener frío durmiendo seguro pero bueno ¿estáis todos sobándola? no Mabail creo que es la que me estaba fastidiando y seguro que va a estar cansada porque se ha acostado muy tarde mialo que has estado por ahí hasta las una de la madrugada luego no te quejes si tienes sueño eh, feliz qué maza su atuendo es feo te aguantas también tenemos que haber hecho la sastrería bajo techo pero me he puesto a hacer una torre que no tengo ninguna necesidad de hacerla pero oí lo bonita que es o va a ser eventualmente Adam que no te duermas tú no eres de los que tienes que dormir poco a currar prioriza construir esa mierda tú eres tonto ¿cómo que no puedes llegar? ¿se puede llegar? a lo mejor tengo que destruir esta puerta ¿sabes? porque no lo comprende el juego Adam no quiero recursos quiero demoler tenemos madera lo que pasa es que sois muy vagos ya verás como arreglo yo esto aunque estaban en su tiempo de ocio a lo mejor tenía que haberle dejado que refe y que haga sus cosas pero está bastante satisfecho que le den Adam Adam ah Mari ok ey ahora lo entiende Adam construye una vez que construyes ese suelo ya verás va a empezar a saber construir todo lo demás yo creo la puerta era un sistema demasiado avanzado para él puede que lo haya construido a lo mejor en la dirección incorrecta porque la puerta automáticamente si no está la pared construida me parece que automáticamente no te pone ¿sabes? la dirección a lo mejor lo he construido de lado antes y por eso no comprendía el poder de la puerta ¿qué has construido? a ver que yo lo vea está nevado calvo está expuesto a los elementos ahora si construyo la puerta ¿lo entiendes? lo digo por aislarnos de los elementos y tal que luego os quejáis del frío parece que puede puede que lo haya entendido construcción fallida eres muy tonto llega a las escaleras llega a las escaleras tú puedes iba a decir un braserico aquí en la torre tampoco pasaba nada pero tenemos una fundición entera o sea que no creo que haga falta mucho calor con la fundición ahí abajo cuando la pongamos abajo Adam no sabías llegar hasta la torre con la puerta ¿eh? era una tecnología demasiado avanzada para ti que tenían muy alta estima me parece y aquí tenéis otra puerta ah no esto es una ventana y de repente no de repente tengo madera todavía pero de repente se va a consumir toda qué frío ni qué frío vale que os estoy obligando a estar aquí fuera pero me da igual tenéis ropa de invierno si os desmayáis lo jodéis además tenemos que buscar alguna excusa ya para que os muráis todos ¿sabéis utilizar la puerta para salir ya o todavía no? mira Mari construyendo qué cosas cuando no está desarrollando tecnologías que es un poco demasiado pronto a lo mejor para tenerlas eh bien utilizada la puerta no me lo puedo creer tus padres están orgullosos cuando aprenda a atarse los cordones ya dominará el mundo tenemos escaleras señores escaleras vais a llegar a las escaleras y hacer por cierto terminar las la base que no está terminada ¿sabes? los cimientos sobre los que se sostiene todo lo demás solo digo por si acaso que os conozco y nos gusta mucho os gusta a vosotros también que se derrumben las cosas en vuestra cabeza por favor podemos empezar de abajo arriba que me lo estoy temiendo escaleras escaleras Adam Adam no esas no las otras las escaleras de abajo ahora como vengan a atacarnos si terminamos la torre esta se cagan además tenemos arcos somos inatacables básicamente priorizalas nunca quiero ver que ellos pongan fuerza de voluntad y vean que lo que hace falta es empezar por abajo a ver si son capaces macho cuando tengamos esto decorado va a quedar guapillo y todo aunque esta esto lo voy a tener que mover de sitio no tenemos simetría ya veré donde pongo los braseros luego pero las cosas empiezan a tomar forma me atrevería a decir ¿cuánta temperatura crees que puede dar una antorcha de madera? antorchas de hierro macho no no es el momento pero tomar para que podáis ver mientras construís y de repente hemos gastado 100 de madera pero lo que nos queda todavía ¿sabes? cuando podamos empezar a hacer la muralla la muralla esta del del este será un buen día pero hasta que no esté la torre nada y seguramente la biblioteca debería tener prioridad pero claro defensas hay que defenderse de los malvados no sé quién es el que nos ataca seguramente el tío este que no quería que Mabail se viera el reino ese que no querían que se unieran a nosotros oye ¿sabes qué? vamos a poner en la biblioteca también la cartografía que podíamos haber desarrollado ya y no he hecho luego necesitamos soportes para armas por cierto y quitar esta zona que está aquí en medio tontamente los soportes para armas irán en el primer piso clarísimamente o en el segundo y puede que también ahora que tenemos algo de madera podría ser que pongamos camas puede que subamos de nivel y pongamos camas para la gente pero eso ya es demasiado demasiado lujo me parece a mí no empecéis a hacer el segundo piso señores señores que no 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 como habéis habéis subido por el camino largo tíos sois lo peor el subterráneo ¿qué? me gustan mis subterráneos voy a tener que hacerlo no quería tú me has obligado construye la puta escalera no se puede iniciar la construcción antes hay que despejar la zona ¿qué? no puede hay un montoncito de arcilla tenemos un problema muy gordo muy gordo extremadamente gordo y extremadamente estúpido hay un montón de arcilla en el suelo no pueden construir las escaleras de arcilla porque para eso hay que quitar la arcilla no pueden acceder a la arcilla porque no hay escaleras para bajar por la arcilla la pescadilla que se muerde la cola ¿sabes qué molaría y qué sería un invento todo chulo? escaleras de mano de estas que se ponen en la pared para bajar verticalmente por lo menos de forma temporal ¿qué hacemos? esto es un problema muy grande y muy estúpido extremadamente estúpido pero hay una solución muy estúpida extremadamente estúpida porque luego las tengo que mover de sitio porque tienen que estar donde yo quería que estuvieran mover las escaleras ligeramente hacia atrás para luego volverla a poner en su sitio porque queda mucho mejor en medio donde va a parar la madre que os parió qué exquisitos que sois madre mía las escaleras van a tener que ir aquí momentáneamente cuando quitemos el suelo cuando os apetezca pero que se haya helvaga está demoliendo no sé qué está demoliendo debería estar demoliendo lo que le he mandado como sois tan fijoteros deberían poderse quitar los montones automáticamente al al poner yo algo un momento espérate 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 ¿se puede destruir? porque aunque pierda esos recursos prefiero destruirlo para no perder tanto el tiempo en ring world se puede aquí no vale menudo problema más tonto pero creo que ya está hazme el favor Adam hazlo adelante y quitar ese montón de arcilla o me voy a cagar en to mientras tanto ostias el 45% de lentitud para la sastrería es mortal y asesino estamos fuera y bajo la nieve mala combinación podría crear rápidamente aquí una estructura que cuenta como una casa pero me da igual no está dentro de mis planes de que queden las cosas bonitas con sus propias casas y esas cosas Adam por favor tú eres el elegido crea las escaleras y despeja toda esta mierda que necesitamos que necesitamos fundamentos me han construido bastante en altura me han hecho hasta todos los refuerzos y todo guay cuando teníamos que haber empezado por abajo pero me vale supongo la madera hemos gastado 200 300 de madera yo creo fácil en hacer esta estructura tenía mucha más madera de la que yo pensaba lo que pasa es que me habían paranoiado vivo oh dios mío no tenemos comida vamos a morir todos vamos a morir todos no cacéis a los lobos que os van a morder vamos de cacería ya pero ya pero ayer todos estos ciervos me pertenecen señores morderos las uñas de los pies para conseguir los nutrientes porque creo que vamos a morir todos me he preparado muy bien para el invierno ¿cómo que es el día 2 de invierno? solo llevamos 2 días de invierno se puede cultivar algo de esto no padre esto me va a dar palos esto me va a dar nada esto se va a echar a perder la cebada y es una lástima comeros el cuero ¿cómo no tenemos y mis reservas ¿qué ha pasado con ellas? se han podrido en el horno que hemos creado abajo de repente está a 25 grados por motivos no ahora está a menos un grado y porque antes estaba a 25 grados misterios de la ciencia tenemos para un par de días de comida no para más si eso ahora nos vamos a defender muy bien el problema es que vamos a morir hemos quitado la arcilla tomar por culo esto por dios no 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 espera no se puede mover las escaleras tiene sentido vale oye no estaría mal crear las paredes también aquí abajo pero ya veréis a vuestro ritmo yo no quiero decir nada adam destruye las escaleras que tanto te costó construir no no subas oye como está la estabilidad ahí arriba porque no me fío dos uno todo bien ¿sabes por qué? porque no tenemos cimientos mira oye vamos a construir un vamos a construir un una torre de jenga aquí se está manteniendo nadie sabe cómo por eso el segundo piso no me lo dejan ni hacer que dice ¿dónde vas loco? sin embargo por esta parte que sí que hay alguna pared más hay tres pero por aquí uno no es momento de dormir es momento de construir y cazar 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 por Dios oye ¿quién puede cazar? porque creo que creo que debemos cazar me da igual que tengáis poca puntería no es que necesito de construyas lo siento no puedes cazar tú puedes cazar generalmente no voy a depender no voy a depender mucho de la comida de caza pero en este navidad sí este invierno digo mar y caza me da igual que no sepas tú eres la que estás un poco para hacer cualquier cosa vale ¿ha llegado el momento de las escaleras posiblemente? ¿quién sabe? estarán ya por fin en su sitio definitivo y construiremos por Dios los cimientos de nuestra más estúpida torre interesante hemos quitado la fundición pero no podemos volverla a poner alguien tiene en su chepa guardado una fundición entera en el bolsillo posiblemente Adam espero que estés priorizando esto de aquí abajo no se te puede dejar solo el piso de arriba no le importa a nadie ahora mismo tenemos otras cosas que hacer podemos poner soportes en el sótano si podemos poner construyan las paredes que esto también cuenta las paredes exteriores estoy casi seguro que es el problema casi seguro menos 15 grados es que es un invierno duro menos un grado aquí dentro gracias a Dios y abajo también menos un grado Adam 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 en cuanto construyas eso te voy a poner a construir las paredes de aquí abajo no te quepa la menor duda tú eres el único como no puedes ir a cazar el resto sí esas prioridades macho que no se os puede dejar solos vamos a que hace aquí una lanza ni la voy a coger ya se desintegrará vamos a supervisar la cacería ¿dónde se han ido los conejos? es que se mueven más que los precios aquí arriba él también ¿sabes qué? después del invierno o puede que durante el invierno y antes incluso de hacer la biblioteca y la sastrería y todo el rollo voy a hacer un acceso a la montaña cada vez que queremos ir a cazar tenemos que dar la vuelta universal cuando unas escaleras aquí ¿sabes? nos hubieran solucionado todo este problema rápidamente poner aquí unas escaleras o un acceso subterráneo por nuestro camino subterráneo que está ahora mismo que llevando a ninguna parte hay que hay que buscar alguna forma fácil de poder acceder a todos los niveles de la montaña porque nos pegamos unos voltios que no son nada eficientes y la eficiencia importa bastante bastantillo ha vuelto a construir aquí arriba que construyas la base casi está casi está no sé si tenemos acceso ahí abajo iba a ser un problema estabilidad 2 de todas maneras no hay ninguna estabilidad 1 pero es que al final cree esto un poco más las escaleras tienen estabilidad 1 un poco más grande de lo que tenía que haberlo hecho vigas de refuerzo que te crió si es que no hay otra esa antorcha creo yo que va a tener que buscar un nuevo hogar lo primero es reforzar la base y luego ya veremos si esa antorcha era la parte integral de los refuerzos se cae todo en la estructura así mejor en el primer piso para el segundo creo que no hará falta en principio parece que no ahora el segundo piso como hemos hecho esta parte de aquí fuera tengo un poquito menos de confianza pero bueno estamos poniendo refuerzos no debería se nos caer esto encima con un poco de suerte podemos terminarlo entonces ¿cuánta comida tenemos? 36 de crudo solamente ¿qué es lo peor que puede pasar? no me dejan construir aquí ¿por qué? las escaleras seguramente estén influyendo a la integridad de las cosas no pasa nada otra viga se pone ah no sabes qué por esta parte de ahí vigas más vigas ¿quién quiere vigas? en un nivel inferior gracias no no puedo no la puerta me cago en la puerta aquí puedo ponerla sorprendente no esperaba con el que pudiera con las escaleras y esas puertas centrales por haber hecho que las puertas sean centrales me van a fastidiar espero que este refuerzo sirva para algo vamos a ver esta parte de aquí no se va a sostener ni de coña vamos es imposible no sé que he liado al final poco a poco me dejan extender esto aquí hay pared ¿cómo que no se está apoyando en la pared de este suelo? los aldeanos tienen frío que se aguanten de vez en cuando me deja extender esto un poco no sé siguiendo qué criterios pero vale tío tenemos paredes aquí ¿cómo que nos están agarrando ahí? creo que no comprende muy bien estas estructuras laterales tendrían que haber sido muros y yo quería hacer estos refuerzos entre medias porque quedaría muy chulo y no sé si no va a ser mi gozo en un pozo a lo mejor tengo que esperar a que construyan lo de abajo no lo sé no lo sé Adam sin embargo dice vamos a empezar a construir aquí en medio porque soy más chulo que nadie a ver cuando construyen el suelo si me dejan extenderlo no lo sé pero si no va a ser un fastidio muy grande muy muy grande muy muy grande como van las temperaturas por aquí 19 grados negativos fuera aquí solamente menos 6 fresquito y abajo menos un grado ya hemos puesto esto aquí por fin eventualmente vamos a hacer aquí hierro pero hasta que no tengamos hierro es tontería que dé la orden luego hay que ver a ver cómo reorganizo aquí abajo para que no quede tanto espacio a lo mejor libre esta zona de aquí es el problema por lo que no me dejan construir estoy casi seguro y no sé cómo solucionarlo porque si pongo repuntes de estos de madera no cuenta verdad como zona para poder seguir construyendo me gustan estos ventanales demasiados para quitarlos así que necesito buscar alguna alternativa y aquí no me dejan por las escaleras se van a pegar un golpe en la cabeza esas escaleras me están fastidiando tan lejos de una pero tú eres tonto estabilidad 3 2 con el pilar central ahí a ver si construyen esto a lo mejor influye a lo mejor tengo que construir suelo aquí para que cuente como estructura estable es posible que tengo que construir suelo y entonces me dejen tengo que construir suelo aquí ahí está ahí está la cosa tengo que gastar un poquito más de madera para que cuente como que tenemos suelo cerca esa es la coña que tenemos suelo encima de estructura estable para estabilizar lo demás tenía que haber hecho suelo en los bordes aunque realmente no sea necesario porque no van a pisar el borde porque voy a poner defensa ahí pero da igual si hay que construir suelo se construye suelo tenemos 500 de madera he gastado otro 100 de madera más o más señores como va la comida en crudo a ver si lo adivino estáis matando a los bichos pero no os estáis transportando o algo así estúpido tenemos a los ciervos aquí vale que son más rápidos que nada y falláis más que una escopeta de feria eso va a ser un problema también fallar más que una escopeta de feria con animales que se mueven mucho no voy a atacar esos lobos vamos me comen vivo y los ciervos madre mía tenemos ahí otros alguien conseguirá cazar algo cuando alguien consiga cazar algo lo cocinaremos ahora tenemos 31 raciones aún aguantan las raciones nadie sabe cómo también seguramente podría haber mejorado la integridad si hubiera construido suelo en estos niveles en los bordes posiblemente pero ya da igual ya está hecho ya se mantiene ya me da lo mismo las estabilidad no son las mejores nos va a bailar un poco la puntería cuando estamos aquí arriba pero ya no es problema mío yo construí la torre lo que hagáis con ella es cosa vuestra fallo mío esta de aquí no la quiero ¿cómo selecciono eso? quiero quitar esa defensa quiero quitar esa defensa que no está haciendo esquina que quiero una de esquina oye por eso cancela no estaba la altura adecuada lo de manejar la altura a veces es un fastidio ahora defensas de esquina el auto guardado siempre tan oportuno mira qué bonito qué te parece no sabes oye qué fisno ahora aquí en medio podríamos poner algo no sé qué poner para decorar o algo así podríamos poner aquí estas con los arcos las dónde está en muebles creo los soportes para armas pero creo que lo voy a poner en el nivel inferior ya que aquí también pueden campear y así además llenamos el espacio este de aquí de en medio puedo poner varios soportes para armas aquí incluso debajo perfecto ahora aquí el acceso va a ser que no y aquí menos todavía pero podemos poner aquí digamos tres y otro aquí la abertura que deja la escalera para abajo es muy bonita qué le voy a hacer mientras no se tropice ni se caiga en el agujero no tenemos problema no voy a crear los soportes no si tengo madera qué demonios soportes para armas y ponemos aquí todos nuestros queridos arcos y así tenemos algo en el piso intermedio el piso de arriba sirve para campear nada más adam sigue haciendo la de boomer y construyendo las cosas desde tres kilómetros de distancia nadie sabe cómo es un misterio solamente él puede hacerlo también puede que estas murallas sean innecesarias ya que están mirando hacia dentro de mi base pero da igual ya está construido y no lo pienso quitar no está construido pero va a estarlo pronto mientras tanto la mampostería sigue aquí cogiendo polvo para nada la torre contra todo pronóstico se va a poder hacer sabes que podemos poner aquí arriba aunque no sirva para absolutamente nada pero va a quedar bonito un brasero de arcilla en todo el medio para que así parezca podemos crear nuestra propia fantasía de que pueden prender las flechas ahí sabes y hacer que sean flechas de fuego que no pero hacemos como que sí y esto no sirve de nada porque está en la intemperie me da igual ahí va a estar en todo el medio muy bonito puede hacer eso pero no puede abrir las puertas sí yo que sé cada uno tiene sus manías y ahora empecemos a hacer la otra muralla simetría en todas las cosas importante pero por ahora hasta ahí no voy a hacer más y los cadáveres ahí están fuera bien no molestan a nadie o técnicamente aquí podría poner otra ventana pero va a ser que no demasiados fallos estructurales adiós madera qué madera ni qué madera quién necesita madera ya me falta sólo 141 ahora hagamos un tercer piso en nuestro refugio en nuestra super casa de verano ¿por qué no? y mientras tanto estamos al día 4 tenemos 27 raciones solamente 20 raciones en crudo la gente sigue intentando cazar resultados por ahora no visibles por favor que alguien cace algo Mari cuento contigo te hemos sacado de la biblioteca este es tu momento vigilemosla de cerca con una cámara que sea un poco más decente va a cazar un ciervo que debería moverse menos que las liebres a ver si cuela tiene 4 de puntería o 8 o no sé no me acuerdo 4 no espero demasiado pero inténtalo qué buen fallo aunque no se ve la flecha volar que yo vea pero así practicas para cuando vengan a atacarnos oye ¿sabes qué? si vuelven a atacarnos ser un poco caníbal no le ha hecho daño a nadie nunca ¿sabes? a las malas es una fuente de alimento yo solo digo que la pira ahora nos pilla un poco lejos ahí fuera ¿sabes? a lo mejor he gastado toda mi madera ahora sí oficialmente estoy sin madera de nuevo y los árboles no están creciendo qué es lo peor que puede pasar bueno tenemos o sea tenemos una zona defendible de la hostia vamos que no nos pueden atacar por ahí ni de coña mientras tanto Mari debería dejar un poco más la cámara porque el ciervo está pasando de ti muy fuerte y ni con esas ahora como nos peguen las heridas de los ciervos no deben ser súper importantes otro fallo Mabail sin embargo está transportando algo a la zona de reserva puede que haya cazado algo no sé si tengo forma de ver lo que llevan almacenado sí no ¿cómo puedo ver lo que llevas almacenado? inventario ¿qué estás transportando si se puede saber? una liebre increíble tenemos cena pero poco más ¿dónde estás? en la punta del mapa por 10 de madera 12 de madera no hemos podido completar la torre ¿por qué se empezó a construir esto? macho si es que tenéis unas prioridades que no se comprenden ¿cómo estamos de estabilidad aquí arriba? por cierto dos suficiente mientras no se hunda me vale ahora estoy limitando mi espacio para construir pero mucho más que este espacio que me estoy dejando no debería necesitar ya digo aquí había pensado en hacer otra torre va a ser que no puedo hacer una torre más pequeña por lo de defender es que las ventajas de una torre aquí es a lo mejor poder campear estos lobos o algún animal que se acerque ¿sabes? sin tener que ¿por qué no me pongo en modo de ataque para atacar algún animal? a lo mejor funciona si veo que estoy muy mal de comida podríamos hacerlo de tener no sé cuántos cientos de comida a tener 49 ha pasado también un trecho a lo mejor puede hacer aquí una torre más pequeña con justo el espacio para las escaleras y poco más también lo hice más grande esto porque primero porque sí y segundo para poner esto aquí abajo que pensaba que a lo mejor iba el problema es que lo he hecho tan grande que he necesitado un pilar y lo cual me come todo el espacio que había reservado o sea las gallinas que entran por las que salen pero aquí técnicamente podría poner refundición al lado de esta o de hecho esta a lo mejor la podría haber puesto mirando hacia el este y poner otra aquí al lado que hubiera tenido más sentido cosas para el futuro pero bueno hemos construido el el brasero más inútil del universo pero queda bonito también y no pensáis en esas cosas cuando son importantes que queden bonito y 10 de madera fueron los que me faltaron así que continuamos con el exterminio del bosque 37 de comida 8 en crudo solamente problema gordo la parte buena es que no se va a pudrir con el frío la comida la parte mala es que cazar algo por favor estamos a día 4 de invierno aún aún si fallas a esa distancia es para matarte huyendo eso es un problema que corren más que nosotros y le queda más de media vida vas a fallar si es que no me fío de ti esto que dice los aldeanos tiene demasiado frío luego mira los aldeanos y en el estado pone tengo un poquito de frío vale tiene frío decente pero aún así es también y falta de ocio tienes el mayón ahí no sé que te impide salir a fresco a jugar al mayón todavía no he creado el mapa de la región si es que soy muy especial luego lo crearé por ahora en nuestro pequeño micro universo estamos bien a ver si tienes un ciervo más cerca ¿por qué va a ser porque está más lejos? suerte que no te ha atacado porque hay una posibilidad de que te ataquen como ya hemos visto antes pero gerbaga esto no inspira mucha confianza cuando nos vengan a atacar gente hostil ¿sabes? y si guard ¿por qué tú no tienes equipado un arco? como pregunta ¿no hemos creado suficiente para todos? los arcos están creados ¿dónde están? porque yo aquí no los veo aquí se pueden equipar todo tipo de armas ¿tenemos almacenado algo? voy a suponer que no aunque honestamente no sé dónde se ve si tenemos algo o no pero se supone que deberíamos tener arcos y tú deberías podértelos equipar y sin embargo no veo yo que te hayas equipado nada hemos creado cuatro arcos y teníamos dos arcos y somos seis y tú aún así tienes una lanza no me salen las cuentas ¿quién se ha comido tres arcos? dos arcos hazme dos arcos más ah no no si digo a lo mejor es que intenta tener hasta X arcos puede ser que hayamos fallado pero aún así deberían reintentarlos si fallamos porque no hemos llegado a crear esa cantidad no sé también ahí hay una lanza esta zona la podemos quitar ya no vale para absolutamente nada ya que las cosas de batalla deberían estar aquí en nuestra zona de batalla a lo mejor debería poner un braserito aquí en la esquina o algo por el fresco pero si no vamos a estar aquí hasta que no estemos en batalla que se aguanten y pasen frío o se reúnan ahí en medio y esta vez sí hemos hecho la esquina genial somos básicamente la fortaleza impenetrable tenemos el 25% de nuestra fortaleza defendida somos invencibles oye lleváis comida no quiero volver a casa sin comida mobile transportando eso es bueno marí transportando creo que han tenido éxito 84 de madera me cago en me han engañado pero no tenéis que estar cazando han conseguido algo la comida cruda está en 8 y la ración es en 28 solamente no son las 30 que tengo puestas para hacer ahora sí pero está la cosa regular también te voy a decir tengo que enviar a todos ¿sabes qué? hoy creo que voy a cortar aquí ya pero no es una buena posición en la que quedarnos y seguramente no va a haber un live stream de esto hasta pasado año nuevo unos cuantos días tenemos que hacer un experimento no va a ser ahora va a ser en el día siguiente en el juego crudo 16 y sí que han cazado algo menos mal porque algo tiene que estar en forma de cadáveres como estos ciervos sigan aquí cerca voy a hacer una voy a hacer yo una batida de caza voy a cogerlos manualmente en modo reclutamiento o sea como si nos vinieran a atacar que está aquí y que maten al animal eso debería funcionar coger y centrar el fuego todo el mundo matar a un par de ciervos o tres y a comer porque si no no aguantamos el invierno ni de coña es el último ¿dónde está? ¿quién queda despierto? por favor gracias es la única medida que se me ocurre ahora mismo oye ¿qué temperatura tenéis en las habitaciones? al final un grado ni frío ni calor 0,1 arrimados los unos a los otros para el calor estos braseros tendrían que estar dentro de las habitaciones esto así no funciona o poner ventanas o algo así que comunique las habitaciones con el centro que seguramente sea lo que haré para ver si eso aumenta la temperatura o eso o el aire frío que entra de fuera la fastidia de todas maneras muy bien tenéis hambre decís comer ahora mismo tenemos las dos horas de ocio una vez que pasen las dos horas de ocio o del modo libre los vamos a cazar Mabair está dando vueltas en círculo por algún motivo rezar ahora lo que sepáis eh tengo madera increíble me sobra la madera soy un genio del mal gastémosla tontamente oye mira cuando no está nevado queda chulo el hueco no queda tan feo aunque queda un poco feo no sé qué hacer con el hueco pero bueno cero grados ni frío ni calor para dormir eh hasta qué hora os tengo puesto entonces que hagáis el monger hasta una hora más en cuanto pases ahora Mari que estás transportando madera no está mal pero tenemos cosas más importantes que hacer me temo son las siete hora de trabajar para terminar vamos todos aunque no tengáis arma cuerpo a cuerpo me da igual aunque no tengáis nada le pegáis puñetazos al ciervo no tiene ningún sentido esto Mabail tú te has librado pero no sé por qué no tenemos arcos del largo alcance todavía si los creamos se supone el resto vais a venir todos aquí nos ataca el hambre porque cada vez tengo menos comida ahora solamente son 41 ¿dónde están esos deliciosos nutritivos ciervos? nos han movido del sitio graso error si concentramos el fuego podemos hacerlo o si no vamos a por los lobos estoy loco hay que terminar esta partida de una forma u otra moriremos todos en el intento ¿quién está perdiendo el tiempo? el Adam el que tiene que ir cuerpo a cuerpo mi único constructor el que no puedo ahora mismo prescindir de él vamos para allá ¿qué es lo peor que puede pasar? acerquémonos lentamente agazapándonos en los arbustos que están con poca vegetación porque es invierno pero bueno por lo menos hoy es un día normal menos 14 grados ni frío ni calor también aleusa también estás súper rezagada no sé por qué me han visto al attacker están oyendo todos cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo era mucho más efectivo que cazar a distancia a por él claro con la renfe hoy cenamos luego como están marcados como poder ser poder ser recogidos ya los recogerán no tengo prisa acabemos con toda ya hemos acabado con toda la la flora acabemos con la fauna también uno más un ciervo más un ciervo más va a ser la clave cuánta vida te queda mamón mucha demasiada es igual de repente ha cogido un arco increíble ha creado uno de los arcos que faltaban pero ya está en modo libre él cazará cuando sea mabail está transportando cosas y eso es bueno alguien quiere cazar ese ciervo por favor aún nos lo va a robar si war macho porque no es tan inútiles como todos vosotros cómo has fallado con la lanza de cerca ese ciervo se ha reído de nosotros un montón pero mucho pero muy mucho está el rocazando y ha alertado otra vez a toda la horda no no quiero habéis cazado al bicho ese no me lo puedo creer soy libres libres para transportar esa comida a casa no os quiero ver hacer otra cosa pero bueno ellos mismos deberían transportar esa comida eventualmente están al fresco no creo que se descompongan demasiado aunque se descompongan me da igual tenemos cena y puede que la comida de mañana también pero me parece que tengo que atacar manualmente con la gente porque si no no sabe pero bueno mira qué bonito todo esto mira los 110 de madera que tengo vamos a gastarla para celebrarlo construime un suelo de madera ahí ya sabes de qué va la historia y unas almenas por aquí y el próximo día vamos a hacer unas escaleras para subir a la montaña si no se me olvida que puede que sí y a lo mejor excavar en la montaña para conseguir hierro y a lo mejor conectar hacer alguna especie de recinto aquí dentro y conectarlo con el subterráneo y conectar el subterráneo con la fundición también hacer un camino subterráneo que lleve hasta que conecte la fundición con la entrada que hicimos para acá con lo que quiera ser que escaemos en la montaña el próximo día vamos bajo tierra en serio y vamos a ir por encima y por debajo de la montaña las dos cosas pero mañana es noche vieja así que hay que hacer cosas de año nuevo porque es obligatorio luego ya la semana que viene continuamos un poquito con esto y ya la segunda semana de enero pasamos a otra cosa y continuamos con Pokémon Iberia que lo tenemos ahí también parado mientras tanto Discord se me ha olvidado poner enlace Discord nuevo en Twitch pero tenemos el Discord nuestro de toda la vida en la descripción en YouTube tiene que estar en la descripción en Twitch tiene que estar en la descripción también en YouTube tengo que añadir el nuevo Discord pero tenemos un Discord también para el mundo distorsionado es el segundo canal que nos dedicamos a hacer cosas de mods y fangames y vamos a poner novedades en ambos Discord el Discord nuevo la verdad es que está ya bastante bien hecho con bots y con cosas no como el Discord que teníamos hasta ahora que es bastante cutre no voy a decir pero un poquito sí pero voy a voy a hacer que los dos Discord vayan a la par y eso será el año que viene este año me he cansado para el año que viene nada más voy a guardar porque no me fío un pelo del juego vamos a guardar y lo dejamos aquí hasta mañana sí mañana pero en mundo distorsionados que haremos cosas de mods por el año nuevo salvo adiós no 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 nada